Gracias. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Perdónen ustedes la voz esta mañana de viernes. Bienvenidos a Sheila Killers aquí. Pasamos de la redacción donde estábamos. Estudio, acompáñenos. Ay, ya pasó, ya apareció. Mira, basurto, Torano. Buenos días. Mi querido Félix, ¿cómo estás? Bien, gracias, un poquitín afectado. Afectado de la voz. ¿Qué pasó? Espérame, espérame, estoy viendo la foto. ¿Está cayendo algo? Estoy viendo la foto de los chinos que andaban... ¿Andaban qué? Cagados. ¡Jaján! Siéntate, mi querido Félix. ¿Cómo estás, papá? Qué bien te viste ayer, me dijeron que te portaste muy bien en el car. Pero por supuesto que me porté bien. Te estuviste diciendo mentiras. ¡Qué alegría! Pero qué mentiras, Torano. Vamos a pararnos, vamos a dar un aplauso a la tercera medalla. Ah, claro que sí. ¿No te da gusto? Por supuesto que sí, clavados, sincronizados de tres metros. Esta primera en tres metros sincronizados en la historia del deporte mexicano. ¿Ah, de verdad? En clavados, aunque hemos tenido muchísimas medallas en clavados. Es una de las disciplinas más importantes que hemos tenido. Así es que... ¡Haznos el resumen! Celaya, el querido Celaya, vamos a decir... Y Olvera. Y Olvera. ¡Haznos el resumen! Y Olvera. Fíjate que yo... Del recuento, bueno, de la competencia. El recuento. Fíjate que yo hubo un problema con Olvera. Hace un mes, todo el tiempo, me decía, hay un clavadista mexicano que su apellido empieza con... Antes de que tuviera la fiebre de los Juegos Olímpicos. Y no me podía acordar del... Por cierto, saludos a Gerardo Olvera. Exacto. Es lo que te iba a decir. La referencia inmediata es Gerardo Olvera. Importante, sí. Ya lo tengo como referencia con Gerardo. Y entonces, Olvera, y es que tenemos un clavadista que yo tengo mucha fe, mucha fe, y aunque no me lo crean, no se trata de subirse al tren del... Del meme. Yo ayer, cuando empezaba la competencia, tenía como que sí mucha ilusión, tenía muchas esperanzas en esta dupla. Así es que esta sí me parece que sí se podía tener. Qué alegría. Buen viernes a todos. Gracias por estar con nosotros. Era de las que estaban señaladas para subir al podio. Como las chicas que ayer no lo lograron, de mexicanas. O el tiro con arco, que hoy tampoco se consiguió. O sea, creo que hay disciplinas que nos han... Pues no impresionado, pero sí nos han dado una grata sorpresa. El judo, ahora el trampolín de tres metros. El surf. El surf. Y hay otras disciplinas en las que me parece que nos hemos quedado cortos. Dos platas, un bronce, hasta el momento creo que es un saldo. ¿Te quejas por esta plata? No, es un saldo positivo. Es un saldo que va... No, no, es un saldo maravilloso la medalla de plata hoy. No, por eso dije positivo. Y va mejor... No, no, no es maravilloso la medalla de plata hoy. Maravilloso no. Sí. No, son tres medallas. Yo digo, es un saldo positivo. No, no, me va a surto. No, me va a surto no, Jorobes. Es maravilloso. Mira, estamos viendo justamente el podio, ¿no? ¿Tú sabes lo que son los chinos? Sí, por eso. Encabezados por los chinos, ya sabes que... Si fuera maravilloso... Estuvimos a dos puntos de oro. No, no, lo de... Entre un gran clavado y un clavado perfecto, hay una diferencia muy grande. Sería extraordinario, sería fuera de serie. Es maravilloso lo que hicieron. Muy cerca. No, los chinos están... No, lo de los chinos están locos. Es como lo de los coreanos en el tiro con arco, ¿no? Sí. También. Son como robots, ¿no? O sea, a la perfección. Vasurto, ¿qué manera de amargar un viernes? Ahí están las declaraciones de... No, dale, leelo, Vasurto. Ándale. No son invencibles. Lo venimos diciendo los dos. No vienen solos, vamos a competirles. Vasurlitos y el tan amable. Nos pusimos arriba en el cuarto clavado. Creo que temblaron. Y para mí, ganamos. Claro. Muy bien, este... Para mí, ganamos. Este es el haya, el que ya... No están solos, están compitiendo con nosotros. Y lo van a seguir haciendo todo este próximo ciclo olímpico. Así que más les vale que nos volteen a ver. Y que pongan... Claro. Muy bien, actitud. Vamos a hablarles porque... Háblales si dices que Vasurto dice que está... Mira la cara de los chinos. Mira, Félix. Esto fue antes de ese clavado. Es que fue antes de... O sea, del clavado de México. Luego les faltaba a ellos tirarse en su último clavado. Y ya. Ah, no, fue... Fue al revés. Fue al revés. Primero los chinos y después los mexicanos. Y luego los mexicanos. Y después los mexicanos. Entonces, no sé en qué momento será, pero... Pero es después del clavado. O sea, pensaron ya... Ellos pensaron que habían perdido entonces. Es correcto. Ellos pensaron. O sea, después del clavado antes de la puntuación. A ver... Yo me... Es que esta foto no la había visto. Es que se quedaron muy cerca. Les pregunto. En este tipo de disciplinas, ¿pesará la bandera, güey? Porque muchos dicen... Para las calificaciones, no. Muchos dicen que es una plata con sabor a oro, ¿eh? Por lo cerca... No, los dos clavados son muy buenos. O sea, por eso... A ver, pero es una muy buena pregunta. ¿Pesará la bandera en este tipo? Es una muy buena pregunta. Porque la reputación de los chinos en los clavados... Pues sabemos cómo es. Yo creo que pesaría más el del rival débil. Es difícil ver un mal clavado de unos chinos. Es que no fue mal el clavado. De una pareja china. No, no, por eso me refiero. Los dos clavados son muy buenos. Es como cuando le pitan a la América, ¿no? Que siempre es un buen arbitraje. Siempre es un buen arbitraje neutral. Decisión polémica en favor de... No hablemos ahorita del fútbol ni de la América. No arruinen los dos. Uno que está... No tan contento por la medalla de plata. Extraordinario. Sí, no. Dije que era algo positivo, pero no es algo... ¿Qué es positivo que estás poniendo a los jueces? Extraordinario. No, no, no. Yo les dejé la pregunta votando. Votando. ¿Por mala intención? Votando, güey. Votando. ¿Con mala intención? No, por supuesto que con la mejor intención. Ahora, aquí me parece que si hubiera sido maravilloso, hubiera sido el oro. Ah, hubiera sido... Es que ganar los chinos en los clavados es casi un milagro, güey. ¿Qué adjetivo le pones al oro, entonces? A ver, te voy a decir mi... ¿Al oro? ¿Qué adjetivo le pones al oro? Sí, sí, porque me dijo, esto es algo maravilloso, es algo excepcional. Y si hubiéramos ganado el oro, ¿qué? Te voy a decir una cosa. Con esto voy a decir, los mexicanos hicieron una extraordinaria actuación. Para poder ganar el oro necesitas que se equivoquen ligeramente los chinos. Si no se equivocan, son perfectos. Son los únicos que en clavados son perfectos. Necesitan cometer un ligero oro. México no los cometió. México, o sea, Celaya y Olvera tuvieron una muy buena actuación. Extraordinaria actuación. Y estar tan cerca de los chinos es un gran mérito. Es un gran mérito. Ok. Es un gran mérito. La puedo valer. Es como si en la temporada pasada quieres alcanzar a Verstappen, que es difícil, se tienen que equivocar porque el año pasado... Es como el América con el Chelsea, por ejemplo, ¿no? Se equivocó. No, 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 el Chelsea dio un partido perfecto. Es que yo creo que... Estaba que se equivocara. Pocas. Estuvimos a tres, nada más. Otra vez con lo de... Otra vez con el fútbol. Es el segundo bloco. No, ¿verdad? Es como... A ver, vamos a poner un... Sí, como si le ganaras a Michael Phelps o como le ganaras a Usain Bolt. Vamos a poner un buen ejemplo. En natación puede haber países como los holandeses, como los ingleses, lo hemos visto. Australia. Australiano. Como los norteamericanos, lo hemos visto. En la gimnasia pueden estar los japoneses o japonesas, me refiero a rama barronil y femenilio. Sí, como nación. Los japoneses, los chinos, los estadounidenses. Los... Está bien. Que no están, pero los rusos. Los rusos y tal. Romano. Los romanos también. Los romanos también. Enclamados son los chinos. No, eso te lo... Y ya después siguen los ingleses que fueron medalla de bronce, los mexicanos, los canadienses, alguna vez Colombia, ya dije los británicos. O sea, todos esos están por debajo de China. ¿Está de acuerdo? Sí. De China. De China. Y China sí es dominante en clavados. Entonces, para mí es una muy buena situación. O sea, Basulto, tú eres de la tendencia de, como los mexicanos no ganan medalla, entonces... Sí. Sí, ayer se dedicó a decir eso. Es una mala actuación. Ayer se dedicó a decir eso. Con los marchistas o con los clavadistas que quedan cerca, pero que no dan medalla, entonces hablas de fracaso. Si eres cuarto, ya eres... No, yo... Porque... A Zúñiga lo he escuchado en la noche. Te doy una cosa. O también lo dijo ayer aquí. No, te doy una cosa. ¿Zúñiga o Basulto? Te doy una cosa. Para mí, el atleta que va a Juegos Olímpicos tiene que competir por medalla. No. Ya ves, estás loco. No, no es mal. Estás muy perdido. Esa es la mentalidad del atleta de alto rendimiento. No, pero también lo que es. Si ya clasificaste en los Juegos Olímpicos, no vas a ir a pasear. O sea, si tú vas a ser campeón del mundo. No vas a ir a pasear. ¿Ir a pasear es no ganar medalla? No, pues sí, ir a quedar en el pelú último lugar. O sea, muchos dicen... Es ir a mejorar tu marca. No. Vas a competir. No, no, no. Tú vas a mejorar tu marca. Por eso hay resultados mediocres. Si tu marca es medalla... Porque vas a mejorar tu marca y no tiene nada que ver con los primeros lugares. No. Entonces, sí tienes aspiración de medalla. No, no, Felipe. Cada deportista va a mejorar su marca. La mejor marca que haya hecho en su vida la quiere mejorar en Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos... Eso es una muy buena actuación. Son tan grandes porque todo mundo quiere ganar. Ya se puso sabroso. Pero no todo mundo puede ganar. Ah, no, esa es otra cosa. O sea, la mentalidad del atleta tiene que ser ganarlos. Hay 10,500 atletas. Mitad hombre, mitad mujer. Y 206 delegaciones. Sí. ¿Tú crees que todos tienen posibilidad de ganar medalla? No. Es que yo no te estoy diciendo eso. Creo que todos van a competir. Y hay algunos que van por invitación. Hay algunos que van por invitación. Todos los atletas, todos los atletas en su cabeza, en su preparación, es querer ganar. Ahora, hay factores que marcan la diferencia. Estoy de acuerdo, como todo en la vida. Pero yo sí soy de la idea que, por ejemplo, si en tiro con arco no se ganó medalla. Ponle el color, el metal que quieras. No se ganó medalla. México se quedó corto porque es una competencia que normalmente es candidato y se apoya. Y es de las pocas que hemos tenido atletas aquí en Cala y TTV que a mí no me ha faltado absolutamente nada. Entonces, para mí se quedó corto. El tema de los clavados sincronizados de las mujeres. La marcha. Se quedó corto. La marcha, nos quedamos cortos. Entonces, sí creo. Es que tú dices. Sí creo que hay que festejar. La marcha no nos quedamos cortos. Es la realidad. Estás queriendo vivir del pasado. Lo que pasa es que el chico que fue descalificado. Fue descalificado. Es que es lo mismo. Y en la rama femenil quedamos en el lugar que tuvimos en la edición anterior. Es que tú dices. No. Tú dijiste. A los Juegos Olímpicos vas a ganar. Yo creo que se pudo haber hecho más. A ver, es que me quedó algo que me hace ruido. Sí, a mí también. A los Juegos Olímpicos tú vas a ganar. El que cree que todos los tenistas van a ganar las medallas. ¿Qué significa ganar? Yo en todo lo que compito quiero ganar. ¿Qué significa ganar? Mira, los clavados. Un oro, ocho platas. Ganar es mejorar tu marca. Claro. No. Es cumplir tus objetivos. O sea, ¿tú crees que todos los tenistas van a ganar? Ganar es ser mejor que el resto. No. Ahí está. No, 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 no. Mira, qué buena gráfica lo que nos decía Toño. Para mí, ganar es ser mejor que el resto. O sea, ¿tú crees que todos los tenistas? Entonces, ¿cuántos ganan, güey? Pues depende de... Uno. No, si son doblitos. Entonces, los demás son fracasados. Pues es que, a ver, para mí... El segundo lugar... O sea, ¿tú pensarías que...? El segundo lugar... Es el primero de los perderos. A ver. Es el primero de los perderos. Pero te hago una pregunta. Claramente. Te hago una pregunta. Claramente, güey. Está Arcaraz y está Diojkovic como favorito en la... Sí. En parecer de medalla de oro. Si Arcaraz no es medalla de oro o Diojkovic no es medalla de oro, ¿es fracaso? Es fracaso. No, estás equivocado. Es fracaso. A ver, espérate. ¿Por qué vas a ser fracaso? Es fracaso. ¿Cómo, chico? La medalla de plata no es fracaso para... ¿Cómo no, güey? Porque los dos son favoritos. ¿Sabes qué sería fracaso? Los dos son los mejores tenistas del mundo. Me extraña porque me iba a poner de tu lado. Espérate. Pero no. ¿Sabes qué sería fracaso? Si España no ganó una medalla en tenis. ¿Por qué? Sería fracaso. Es que no, Toráño, tampoco. Pero si Arcaraz pierde con Diojkovic no puede ser un fracaso. Yo voy a decir por qué no. ¿Cuántas veces perdió Nadal en su historia? No, pero están muy parejos. ¿Cuántas veces perdió Nadal? Por atención, Toráño. Por atención. ¿Sabes por qué no es fracaso para España? Si no ganó una medalla de tenis, sí. No, ya no la ganó. Porque ya se fueron dobles. No, pero Alcaraz la puede ganar. Ah, bueno. ¿Quieres saber por qué el dobles no fue un fracaso para España? Porque Nadal nunca se ha distinguido jugando dobles. No, porque ya está... Una cosa es tener el nombre en el equipo como Nadal Alcaraz y otra cosa es ser un profesional y ser fuerte en el doble. Nadal quedó eliminado en singles. Quedó eliminado en dobles. Pero ¿cuál es un ranking hoy en día? Si España no consigue una medalla, una medalla de lo que sea, plata, bronce, oro, en tenis, ahí sí te complica. Claro, porque tienes al número dos del mundo. Porque tienes al número dos del mundo que participó en dobles y en singles. Si México no consigue el primer lugar hoy en Clamados, no es que sea malo, es extraordinario, es muy bueno. Porque hay uno que es mejor que tú. Está bien. No, tú dijiste que sería extraordinario. Bueno, sería que lo ganen. Y dijiste lo que dijo de que todos tienes que ganar, ir y ganar, ser el número uno. No puedes. No, no, no. Tienes que ver los hermanos. Regreso a tu ejemplo. No, es que si es fracaso, si no gana Jokovic. Y si es fracaso, si no gana Jokovic. Están a un nivel muy parejo. ¿Correcto? Los dos, el que pierda de ahí, sí. ¿Cómo vas a pensar que Jokovic igual con Jokovic, que está más chavo, que es su superficie, es un fracaso. Pero si pones a Tsitsipas en la ecuación, ¿no? Ah, no, bueno, no va a ganar Tsitsipas. No, no, de acuerdo, pero no es un tipo que sea favorito y todo. Tienes que ver hasta dónde llega. Díselo a él, no a mí. O sea, a mí me parece que ninguno de los dos que llegan a Wimbledon o a Roland Garros o a Australia, si quedas como segundo es fracaso. ¿Cómo no? Para mí no. ¿Cuántas veces ganó Nadal? ¿Cuántas veces ganó Jokovic? ¿Y cuántas veces ganó Federer? ¿Les dirías fracasados a Federer por no ganar Wimbledon una vez? No, 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 por supuesto que no. ¿Estás calificando una carrera? Yo estoy diciendo el evento. Cuando Nadal, ojo, ¿eh? Cuando Nadal perdió su única final de Roland Garros, que fue frente a Jokovic, fue un fracaso para Nadal. Porque era su fuerte, o sea, la tierra batía hacia el fuerte de Nadal, venía con mucho mejor promedio. A mí me parece muy drástico, pero no la palabra fracaso. Bueno, no es fracaso. A esos niveles y con esa paridad. Es desilusión, es un logro no conseguido. Estoy de acuerdo. Pero los atletas de alto rendimiento, ponle la disciplina que sea. Si no piensan en que van a ganar, a ganar es ser mejor que el resto. Hay competidores, hay protagonistas, hay participantes. Hay algunos que van a participar a los Juegos Olímpicos, aunque no lo quieras creer. A ver. Van a participar a los Juegos Olímpicos. Es que no, ¿cómo van a participar a pasearse nada más? Hay animadores, hay participantes, hay candidatos en todas las competencias. Por eso. Hay güeyes que no tienen ninguna posibilidad de ganar la medalla. El hecho de llegar a los Juegos Olímpicos, simplemente de ser parte de una delegación, es un enorme logro en su vida. Yo te voy a quedar, me voy a quedar con la frase que una vez dijo Ayrton Senna, que para mí es uno de los deportistas más importantes en el mundo del automovilismo. Yo no corro para quedar en segundo, yo corro para ganar. Él era el mejor del mundo. Corro para ganar. Él era el mejor del mundo. Corro para ganar. Él era el mejor del mundo. Ese es el problema, por eso luego crees que la gente mexicana puede ser campeón del mundo, no, no puede. Corro para ganar. No puede y si no fracasa, si no es campeón del mundo. Si arranca el Mundial mañana y no es México campeón del mundo, no fracase. Porque no está preparada. No, está bien, tenemos que tener claro los objetivos y los limitantes que tiene cada uno. Así hay atletas, así hay atletas. O sea, tú crees que fracasa. Basurto, manda a decir a la producción que... Vamos con Virginia, con esta te la pongo para que la pierda. Que le cortes, que te guardes el comentario. Va Wimbledon, juega en la cancha central y no gana Wimbledon, fracasa. No, porque no es candidata. No, ya fue. ¿Por qué no le preguntamos a Virginia su opinión? Virginia, vamos mejor contigo. ¿Cómo estás? Buenos días, ya nos hizo enojar tan temprano Basurto. Vamos, ¿con qué nos tienes, güera? Hoy en París ha sido un muy buen día para los mexicanos. Aquí a las 12.30 del día, los mexicanos Juan y Osmar acaban de ganar medalla de plata en salto sincronizado desde los 3 metros. Así que vamos a ver qué piensan todos los que van saliendo aquí del World Aquatic. Acompáñame. ¿Cómo viviste la medalla de plata? Muy contentos. La verdad es que creo que debimos haber ganado el oro. O sea, México no falló ningún clavado. Los chinos fallaron dos clavados. Y aunque fallaban, les daban 80 de calificación. 75 creo que fue la más baja. Y México tiró perfecto durante todo el torneo. Estuvo muy bien. ¿El ambiente adentro? El ambiente bastante bien. Siempre se nota que hay mexicanos y eso es espectacular. Sí, estuvo increíble. La verdad, no, o sea, fuera de esta experiencia. Llevo desde Río, que estoy viendo los clavados, hasta ahorita me tocó una medalla. Entonces, estoy súper feliz y emocionado. ¿Qué sientes cuando ves la bandera mexicana en el podio? Hay buena emoción, ya sabes. Se te llenan los ojos de lágrimas. Es increíble. O sea, sí, increíble. Ay, muy emocionados. La verdad es que la esperamos desde hace mucho tiempo que planeamos el viaje. Lo hicimos como pensando en venir justo a esto y a otros eventos. Pero este era del más esperado y fue muy emocionante ver a México ganar una medalla. Los nervios al mil en ese último clavado. No, 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 no sabes. O sea, todavía estoy temblando ya de la emoción. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Te puedo hacer una pequeña entrevista? Te asusté. Oye, se burlan de mí porque dicen que parezco tía con el paraguas. ¿Verdad que no? Claro que no. Oigan, regó bloqueador, paraguas, gafas. Hay que cuidarse. ¿Verdad que sí? Sí. Ahí está, tómenla. Oye, ¿cómo sentiste la medalla de plata de los mexicanos? Ay, estuve bien emocionada. Estuvo increíble. No soy experta en clavados, así que yo... Pero la emoción de los mexicanos ya no les diría. Claro. Hay que ser uno, pero pues... Sí. Ya ven, no soy la única con paraguas en este calor. Para que dejen de burlarse de mí. Ay, súper emocionada y orgullosa por ellos. Se merecían el oro porque no merecían el 7 del último clavado. Le hicieron increíble. Felicidades, muchachos. Muy bien, felicidades. Mucho orgullo. Súper orgullo por ser mexicanos. Y bueno, el ambiente aparte de adentro estuvo súper buen. Creo que siempre nos unimos los mexicanos y bueno, echamos porras juntos. Sí, sí. Yo, la verdad, soy brasileño, pero vivo en México y me encanta México y estoy muy contento de estar en este momento. Creo que hicieron muy, muy bien. Entonces, muy contento por ellos. Un orgullo ser mexicano y compartir la medalla de plata. Un excelente trabajo. Y bueno, no sé si se dieron cuenta, pero México fue por el 3.9 de dificultad. O sea, México iba a ganar y esa actitud es increíble. Felicidades, México. Mucho orgullo de ser mexicano y la verdad les fue muy bien. Deberían ser muy orgullosos todos. Oye, medalla de plata para los mexicanos en los clavados sincronizados de 3 metros. ¿Qué sentiste? Híjole, fue una emoción enorme. La verdad es que pensábamos que era de oro, pero cuando veíamos que iban calificando un poquito más alto a los chinos, dijimos, bueno, pues va a estar un poquito complicado, pero la verdad es que fue una actuación genial de nuestros mexicanos. ¿Qué se siente el ver la bandera en el podio? Híjole, es una sensación llena de orgullo. Y la verdad, aunque no se vea dentro del podio, ¿no? Hay muchos mexicanos que han venido, que han llegado en lugar 18, 20 o algo. La verdad es un orgullo estar acá. El hecho de que representes a tu país en un escenario como esto es de felicitar a todo mundo, ¿no? Y ahora nos toca felicitar tanto a Juan como a Osmar, que está genial con ellos. Híjole, mucha emoción, mucha, mucha emoción y pues al borde de las lágrimas. ¿Qué sentiste cuando viste la bandera arriba en el podio? Mucha emoción también. Qué mejor que hubiera querido que cantar el himno nacional, pero pues ni modo, se nos fue por poquito. No, pues increíble por fin ver a unos mexicanos sobresalir, ¿no? Lástima que pues no se abren el oro, pero estuvo increíble. Los mexicanos de verdad somos número uno. Yo me vengo muy contenta, me hubiese encantado escuchar el himno, pero vengo feliz. Feliz sin voz. Contentos todos con esta medalla y nosotros tenemos que correr porque hay otra posibilidad de medalla el día de hoy en Tiro con Arco y tenemos que ir hasta Los Inválidos. Así que, ¡adiós! Llegamos por fin al Tiro con Arco aquí en Los Inválidos para ver a Matías Grande y a Ale Valencia para ver cómo les va a estar al tanto, por supuesto, de los mexicanos. También estaremos viendo en el celular lo que es Ecuestre y Abrame a Carlos en el Golf. Así que, acompáñenme. Gracias, gracias a Virginia. Pues sí, la acompañamos. Sí, la vamos a acompañar. ¿Qué pasó? La acompañamos. Ahí está en el Tiro con Arco, ojalá nos vaya bien. Bueno, toda... Hay que decir que no podemos meter cámaras. Sí, no, no tenemos. El evento no nos puede mostrar lo que sucede en el Tiro con Arco. Muy respetuosos normas. No, no, es cuestión de derechos. Por eso no lo podemos hacer. Este, póngale la cara a Basurto. Vean lo que es el único que no está satisfecho y contento con la medalla de plata en clavados. No, yo dije que sí. ¿Cuántos atletas en la delegación mexicana? ¿110 o algo así? ¿Cuántos atletas son? En la delegación mexicana son más de 100. Son 106. Basurto esperaba 106 medallas. 106 medallas, los demás. No, esperaba al momento tener cinco, del metal que fuera. Cinco. Ya superaron lo hecho. Queda taekwondo, queda tiro con Arco. Con una sola medalla de plata, superaban lo de Tokio. Tokio fueron cuatro de bronce. Ahora, ¿sabes? Ok, entiendo. Lo de clavados no me pareció, como dice Ángel... Maravilloso, ¿no? No, me pareció muy, muy positivo. Muy bueno y me pareció aplaudible y... Plausible. Digo, plausible. No tiene nada de ganar la de oro y no sea conformista. Pero, ¿cuál es tu queja en eso? Sí, ¿cuál es tu argumento? Porque si hubiera sido el oro, hubiera sido lo máximo. Hubiera, 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 hubiera. ¿Por qué no fue el oro? Porque fueron mejor los chinos. Sí, claro. ¿Y quiénes son mejores? Y los chinos originalmente estaban rankeados mejor que los... Fue muy bueno, no fue excelente, fue muy bueno. No, es excelente. Su participación fue muy buena. Es excelente. Muy buena. Fue muy buena. Es excelente. Porque nunca se pensó en la medalla de oro. Siempre se puede mejorar un poco más. Si hubiera mejorado un poco más, hubiera sido perfecto. Vamos a poner como jefe de misión, el puesto de Bernardo... Ahorita va a estar Fer Lara con nosotros porque vamos a... Si yo fuera Bernardo de la Garza, te lo vamos a proponer. Si yo tuviera ese puesto, también vamos... Vas a motivar a los atletas. Vas a motivar a los atletas. Es un fracaso. No, no, es un gran acierto. No, porque no ganó la de oro. Es un gran acierto. No ganó la de oro. Pero es una disciplina en donde normalmente no aparecemos. Pero que tiene, vas a ganar. Donde no aparecemos. Por eso, fue muy buena. Igual que la de las mexicanas. No fue perfecta, claro. Es extraordinaria la de pesca. Fue muy buena. No, no, fue extraordinaria. ¿Cómo es la preparación de un atleta olímpico? Fue muy buena. La de pesca fue extraordinaria. Fue muy buena. Extraordinaria. Extremadamente buena. Extraordinaria. No fue excelente. Hubiera sido loro. Extraordinaria. Le faltó un pasito más. ¿Tienes la menor idea de cómo es la preparación? Sí, 365 días, 6 horas diarias. 20 años. Sí, sí. 20 años. Lo tengo que decir. Ahí, ahí, ahí. ¿No te parece extraordinaria su participación? Sí, claro. ¿Sabes cuántos lugares ascendió de sus últimos Juegos Olímpicos? No, 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 claro. ¿Sabes contra cuántos? Le faltó un poquito. O sea, ¿me entienden el punto o no? Para el oro. No, pero no. O sea, si México es sí. Para el oro. Le sobró. La participación perfecta. Le sobró para su objetivo. La última participación perfecta. Nadie no existe la participación perfecta. De México. No existe. En los Juegos Olímpicos fue la medalla de oro del 2012. ¿Cuál? Dime otra medalla de oro. La de fútbol. Ah, bueno. Entonces, no ha habido una actuación perfecta. Bueno, está bien. La verdad es que yo ya estoy desesperándome. Bueno, solo quiero que... Me estoy agotando. Oye, cuéntanos alguna de tus experiencias en cuanto a entrenamiento deportivo. ¿Cuánto? Después de ver las declaraciones de Ana Guevara. Con mucho gusto saliendo. Ya tenemos menos cuatro medallas. Es que esto declaró cuando le dijeron. Los declarados y el surf donde lamentablemente fue el hecho de competir contra el de casa. Y como lo dijo el competidor nuestro que pensó que estaba en la mejor ola y se le fue la oportunidad. Pero cosas que pasan y ahora hay que seguir adelante. Y espero que el equipo responda en el resto de los Juegos Olímpicos. Se lo dijo a la afición. Luego me traduce esto, por favor, Toroño. Se lo dijo a la afición. La actuación ha sido bastante decorosa. Son Juegos Olímpicos. Aquí no se viene a inventar. Se viene a competir y a pelear por los mejores lugares. Los mejores lugares. Muy bien. Hemos tenido participaciones decorosas. Obviamente había puesto de medallas. Había apuesta de medallas. Participaciones o apuesta, más bien. Pero son Juegos Olímpicos. Se compite en alto nivel y también hay grandes sorpresas. Y bueno, lo que quiere decir Ana Gabriela Guevara es que se perdieron cuatro medallas. El tema de clavados. Que estamos cortos. Por eso dicen menos cuatro. Pero entiende que se va a participar y a sacar buenos resultados. ¿Son atinadas o desafortunadas sus declaraciones? Me parece mal timing. Porque estás en medio de una competición. Porque todavía no termina. Pero ya terminó la participación. Porque ha habido grandes esfuerzos y grandes sorpresas. Todavía no queda, ¿no? No, todavía queda. Lavados todos. Ok, bueno. Sin embargo, creo... Pero ya pasaron ciertas competencias en las que hay mucha posibilidad. Creo que Ana Gabriela se equivoca en el momento. ¿Por qué? Porque todavía quedan medallas por disputar. Pero ya de lo que sucedió... Se equivoca porque... De las competencias... Pidió nueve medallas. Espérate, pero de las competencias que ya se llevaron a cabo... Les voy a interrumpir un segundo. Se perdió cuatro medallas. No se perdió. Se dejaron de ganar cuatro medallas. Beto, ¿cómo estás? Perdón que los interrumpa. Beto García, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos aquí en un tema... No sé si nos habías estado escuchando. No, mejor no. Estamos en un tema en el que... Es muy importante la opinión de la verdad. A mí me parece, Beto, tú como deportista de alto rendimiento, lo fue Félix Fer Lara que se integraba con nosotros. Por cierto, vamos a platicar con Jesús en una entrevista que consiguió Fer y lo tendremos más adelante, unos diez minutitos, este medallista olímpico. Decíamos, Beto, que a mí me parece extraordinaria la actuación de los mexicanos que estuvieron a nada el oro, no soy conformista, no me gusta el conformista. Los chinos son espectaculares, son los unos del mundo, se tienen que equivocar un poquito, no se equivocaron y los mexicanos tuvieron una muy buena actuación. Se queda un poquito corto para Basurto el resultado. Él dice que es el oro o nada. Si no, no es una buena... Pero ¿me dejas a mí explicarle o tú vas a poner las palabras? Espérate, espérate, está planteando. Ahora di tú lo que yo planteé y luego Basurto para que salúes. No, dale, dale, lo saludamos también. Beto, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Basurto? ¿Qué tal, Félix? A ver, la verdad, no los estaba escuchando, estaba viendo que nada más estaban discutiendo Félix y Basurto, pero a final de cuentas, yo sí creo que los mexicanos pudieron haberse llevado el oro. Yo no sé si ya en estas competencias, y ahí sí me gustaría que me dijeran también todos ustedes, de repente ya, sí, los chinos son los mejores y lo han seguido en el Estado, pero a veces pareciera que ya son los que tienen que llevarse siempre el oro y los jueces manejan ciertas cosas para que al final se lleven el oro. Creo que en esta competencia, la verdad, la actuación de los mexicanos fue excepcional, y para mí calificaron algunos clavados muy bajos para los mexicanos, y a los chinos siempre los consideran más arriba. Yo creo que México tendría que haberse llevado el oro, te lo digo sinceramente. La verdad, me encantó la actuación, porque desgraciadamente se había tenido en otras competencias de los clavados, donde se esperaban medallas, no se había podido conseguir nada. Y aquí, la verdad, para mí, no estoy diciendo que se las robaron, pero yo sí creo que ya de repente pareciera que los chinos tienen que ganar a fuerza en todos los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, sé que son unas máquinas, pero en esta ocasión, por lo menos, yo sí vi clavados de los mexicanos mejor que los chinos. Ese es un buen tema, Beto, porque te lo puso Evo Asurto sobre la mesa, pero quitando el tema de las calificaciones de los jueces y tal, yo lo único que expuse aquí es, me parece maravillosa la actuación de los mexicanos, porque estuvo el oro acá. Digo, si hubiera empate, me cae que hubieran podido dar las dos medallas de oro, les ganaron por dos puntos. Pero Basurto considera que no es maravillosa porque no se quedaron con el oro. Para mí, es maravillosa, es lo que quiero que me digas. No, no, no. ¿Es o no es maravillosa a pesar de no tener el oro? Habló de excelencia Basurto. No. Mira, la verdad que no es, ahí sí coincido con Basurto, porque es como cuando tú sabes que debías haber ganado y que la tienes en las manos y que te la quitan, o sea, y no por lo que hiciste, sino por otras circunstancias. Para mí, para mí, la verdad, los mexicanos, te lo digo sinceramente, tendrían que haberse llevado el oro. Claro que... Entonces fue maravillosa, Beto. ...es importante porque no se había tenido ninguna medalla en clavados. Y aparte, las ejecuciones que hicieron fueron espectaculares. Entonces, la realidad es que sí te quedas con ese sabor amargo. O sea, qué bueno. O sea, y es una maravilla. Es una maravilla maravillosa. Y es una medalla de plata, pero la verdad, a ver, es que Ángel la tuvieron en sus manos, la verdad. Y yo sí, y podría ser un tema a discusión, y obviamente ahorita que esté Mena, lo podemos platicar, y él podrá decir porque él es un experto en todo esto, y medallista olímpico también. Pero para mí México tendría que haberse llevado el oro. Bueno, su actuación merece el oro. No se lo da por diferentes circunstancias que podemos poner en la mesa. Y en la mesa se va a sentar Fer Lara porque vamos a platicar con Jesús. Mena, vente Fer. Pásale Fer Lara, que al rato estará también con ustedes en... ¿A dónde? Desencajados, vente mi Fer. Aquí anda Fer Lara. Gracias, gracias, buen día. Perfectamente, gracias por conseguir la entrevista y gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes Ángel. ¿Qué pasa, Lara? Gracias por invitarme. No estoy de acuerdo con lo que está diciendo Basurto, pero bueno. Es que yo entiendo lo que dice Beto. ¿No estás de acuerdo? A mí me parece maravillosa la canción. Es maravillosa. O sea, una plata es una plata. Y el oro es el oro. Y el bronce es el bronce. Aquí nos trae suerte porque ya está listo. A ver, ya vamos a saludar a Jesús. Sí, pero nuestra opinión es basura comparada con la del experto que traemos el día de hoy. Espero que nos ubique. Haz el honor. Ya estamos ahí. Estamos bien desquistados. Ya estamos por aquí. Estefe, qué gusto saludarlos a todos. Jesús, un gustazo volverte a ver. Atleta olímpico, medallista olímpico, exdirector de la CONADE, donde tuve el privilegio de trabajar para él. Y mejor persona. Sí, tipazo, gran deportista. Mejor persona, tipazo. Y te agradecemos mucho el que nos recibas. Y qué mejor momento que hablar de la recién ganada medalla de plata, ¿no? Por nuestros clavadistas. ¿Cómo has estado, Jesús? Bien. Oye, muchas gracias por tus palabras, mi estimado Fer. Pues tuvimos oportunidad de trabajar juntos, colaboramos juntos, tú y yo, en aquel proyecto hace algunos años. Y bueno, pues me da mucho gusto nuevamente reencontrarte. Y bueno, y a todos quienes están en la mesa, ¿no? Hoy es un día muy especial, un día memorable para los clavados de México. Se obtiene la medalla número 16 de este deporte. Y pues una competencia muy intensa, muy cerrada en la alberca, el ambiente, la verdad, extraordinario. Una cantidad impresionante de mexicanos que estuvieron ahí en la alberca, apoyando en todo momento a los mexicanos. Y bueno, pues muy orgulloso de pertenecer a esta familia de los clavados. A la familia de México, que pues hoy refrenda nuevamente su calidad como el deporte más importante de nuestro país. Que más medallas olímpicas le ha aportado a México. Querido Jesús, soy Ángel García Torán, te saludo con mucho gusto. Está también Beto García Aspe, está Félix Fernández, los conoces bien, futbolistas destacados. Basurto, que también está aquí con nosotros en el tema de la polémica. Porque a mí me parece, y qué mejor que tú nos lo puedas explicar, que a pesar de no tener el oro, porque parece que nunca nos conformamos con nada, y entiendo que no hay que conformarse en el deporte, pero veo una satisfacción importante del aficionado mexicano. Bueno, a mí me parece que es maravillosa la actuación de la dupla mexicana hoy. No sé si estés de acuerdo. Maravillosa, así la pongo yo. Hubiera sido excelsa, perfecta, si tiene el oro. Pero es maravillosa la actuación en técnica, en puntuación, en todo. No sé, tú defínelo, por favor. Yo creo que hay varios factores que hay que tomar en cuenta para dimensionar de lo que estamos hablando del logro de hoy, que yo coincido contigo, Ángel, que es un resultado extraordinario. Bueno, porque para empezar, y hagamos un poco de números, ¿no? De los millones, de los miles de millones de habitantes que vemos en la Tierra, pues varios millones practicarán algún deporte con ganas y con la intención de participar en los Juegos Olímpicos. Solamente 10 mil 500 de esos millones van a participar en los Juegos, lo que está ocurriendo ahorita en París. Y de esos, menos de mil, casi mil, van a obtener una medalla. Entonces, eso nada más es un poco para dimensionar la matemática de quiénes al final de los Juegos van a obtener una medalla. 9 mil 500 que están participando no van a obtener medalla. Entonces, eso, hablando de números, creo que puede ser muy ilustrativo. Pero además, hoy en la competencia se hizo un sorteo para el pase de salida. Y como ustedes pudieron observar, a México le correspondió la última posición. Es decir, la competencia terminaba con México. Con lo cual, fue aún mucho más complicado por la presión que ello implica. Imagínate, antes de que los mexicanos hicieran su último clavado, ellos ya sabían claramente cuántos puntos necesitaban hacer para poder subirse al podio. Y quiero recordarles, como ustedes lo vimos y todos lo disfrutamos, que los últimos dos clavados, el clavado de los chinos y el clavado de los ingleses, fueron más de 95 puntos los que hicieron ello. Entonces, pues la presión estaba a tope, estaba muy difícil y sin embargo, o a pesar de ello, los mexicanos hicieron un gran clavado. El clavado que ellos hacen también, para tenerlo en perspectiva, es el clavado más difícil que existe en el trampolín de tres metros. El grado de dificultad, 3.9, lo dice todo. Los ingleses y los chinos cerraron con un clavado, que es el mismo, de 3.8. Entonces, pues por donde le veamos, tiene mucho mérito el resultado del día de hoy. Qué bueno que es una nueva medalla para nuestro país. Y bueno, pues esto tan solo, reitero, refrenda el buen nivel que tiene México en este deporte. Y ahora, pues habrá que esperar a los resultados, bueno, los resultados y los eventos de las pruebas individuales que arrancarán en tres días. Sí, Jesús, te saludo con mucho gusto. Soy Félix Fernández. Nos pones muy bien en contexto todo este asunto de que son 10.500 competidores. Y no significa que 9.500 sean perdedores. No, no, no. Ya son ganadores por el hecho de estar en Juegos Olímpicos, porque detrás de cada uno de ellos hay una historia de sacrificio, de esfuerzo, de muchísimos años. Y tú fuiste parte, Jesús, de ese grupo tan selecto. Específicamente, recordamos muy bien lo que sucede en Seúl 88. Pero mira, a propósito del clavado de los chinos, tú en ese entonces tenías como principal rival a un clavadista que difícilmente fallaba, que se equivocaba, que difícilmente hacía un clavado con alguna imperfección, llamémoslo así, Greg Luganis. En ese entonces, cuando tú compites en Seúl 88, ¿tú pensabas que la medalla de plata era la excelencia o sentías que tú podías en algún momento derrotar a Greg Luganis? Nada más también para estar en contexto. Fíjate que lo dices muy bien, Félix. En unos, en los juegos, pues en realidad lo que uno busca, porque es para lo que te preparas, es para triunfar, es para ganar. No hay un solo atleta de los que están aquí, de los 10 mil 500, reitero, que están aquí, que si nosotros le preguntáramos si quisieran ganar una medalla, pues todos van a decir que sí, indudablemente. A eso vienen, a eso asisten los atletas de los Juegos Olímpicos, que vienen a los Juegos Olímpicos. En el caso que refieres, bueno, pues efectivamente, Greg Luganis, el más grande de todos los tiempos, el mejor clavadista que además revolucionó nuestro deporte, lo cambió. Él era tan dominante que podía ser las tres alturas, más un metro, tres metros y diez metros, y ganar. Él cambia el deporte porque a partir de él, lo que hicieron los chinos intentando ganarle, fue especializar a sus clavadistas. Esta especialización en donde el de tres metros no tira de diez metros, y el de diez metros no tira de un metro, es gracias a Greg Luganis. Él fue el que justamente obliga al mundo a intentar que se le gane haciendo solamente una prueba. Porque evidentemente él hacía tres pruebas por matemática, tenía que partir su entrenamiento en tres. En cambio, el que se dedicaba a una sola prueba, dedicaba el 100% a eso, y ni con ello hubo posibilidad de ganarle a Greg. Pero bueno, pues hoy nuestros atletas, Osmar y Juan, pues salieron a ganar. O sea, ellos lo único que tenían en mente era ganar. Y se les vio con esa determinación, con esa fortaleza, y bueno, yo que tuve la oportunidad de estar en ese lugar, y ustedes, Félix, Beto, bueno, ustedes que han estado acompañando el deporte, que fueron también atletas, pues saben lo que significa la presión. O sea, tú como portero a la hora de la final, que ya de eso depende si ganan o no ganan. Beto, tú a la hora de tirar un penal, igual que todo el mundo está pendiente si lo vas a meter o no, la presión es tremenda. Igual, Fer, tú también juegas fútbol. Entonces, imagínense eso a este nivel, ¿no? Y además, muy curioso, porque terminando la competencia, me decían un par de amigos de otras nacionalidades, oye, pues estos Juegos Olímpicos parece que fueron en México. O sea, imagínense cómo estuvo el público. Claro. ¿Cómo participaron? ¿Con qué entusiasmo se escuchaban las porras que parecían verdaderamente que estábamos en la alberca olímpica? Francisco Márquez. Sí, sí, sí. Eso también fue muy motivante. Y muy estimulante para ellos, ¿eh? Para Juan y para Osma. Oye, pero rápidamente, Jesús. Entonces, aquella medalla de plata de Seúl 88 fue un equivalente a un oro, ¿correcto? Pues mira, ya te voy a decir una cosa, mi estimado Félix, ya cuando te subes al podio, ya todos te saben a oro. Aunque sea bronce, porque la mía fue de bronce, pero yo además tenía a mi lado a mi héroe, ¿no? A Greg Luganes. Entonces, sí, sí, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, pero sabe muy bien y viene muy bien. Y yo creo que debemos, reitero, sentirnos muy orgullosos y muy contentos por el resultado y por esta medalla tan importante para México. Ahora escucharemos también a Fer y a Basurto, pero vamos con Beto García, al cual mencionaste Jesús. Beto, adelante. Hola, ¿qué tal, Jesús? Te mando un fuerte abrazo. Y bueno, me encanta la manera como explicas todo. Yo, bueno, nosotros tuvimos la fortuna de disfrutar cuando ganaste ese bronce, con Fernando Platas también cuando ganó la plata. No se diga lo de Carlos Girón, también a mí todavía me tocó verlo, y espectacular. Claro, entonces, a ver, yo aquí estábamos discutiendo una cosa que quiero que tú nos aclares. Para mí, cuando hay, lo mismo en cualquier deporte, ¿no? Cuando tienes a ciertas figuras que regularmente son los ganadores siempre, como son los chinos, o sea, de repente, los jueces no califican de manera diferente, porque para mí, yo lo discutía, para mí los mexicanos hicieron algo espectacular el día de hoy y tendrían que haberse llevado el oro. Aquí, para mí, pesa mucho a los chinos cómo se les califica, y de repente, con ese último clavado, con todo lo que venía haciendo, para mí, en lo personal, a lo mejor soy un aficionado, obviamente, pero para mí los mexicanos podrían haberse llevado el oro. No sé qué pienses tú y que nos aclares un poquito si de veras eso sucede, como en el fútbol, de repente, le marcan diferente a Brasil o a Argentina, porque son los que han sido campeones del mundo regularmente. Entonces, no sé si acá, ¿tú qué pienses de esto que te estoy comentando? Mira, tienes razón, Beto, en cuanto a que interviene el factor humano. Entonces, cuando interviene el factor humano, cosas pueden ocurrir, y me concreto. En la competencia del día de hoy, teníamos 11 jueces, y esto es importante señalarlo, y se los explico rápidamente. Tres de los 11 jueces van a calificar la ejecución de Osmar. Los otros tres, que están del otro lado de la alberca, van a calificar la ejecución de Juan. Ellos, independientemente de la sincronización, ellos no les importa, sino que solamente deben de observar cómo lo hace cada uno de manera individual. Luego tenemos cinco jueces, que son los que califican la sincronización, es decir, que se vea solamente como si existiera un solo clavadista en todo momento. Entonces, tenemos 11 jueces. De esos 11 jueces, vamos a quitar la calificación más alta y más baja del individual de uno, del individual de otro, es decir, se va a quedar una calificación de individual, otra de individual, y la más alta y la más baja se van de los sincronos y te quedan cinco calificaciones, que son las que se suman y se multiplican por el grado de dificultad. En este caso, lo que nosotros sabíamos de antemano es que si ustedes aprecian a la hora que nuestro equipo va acercándose hacia el final del trampolín, ellos tienen una llegada diferente. Si ustedes... El que ustedes quieran, a los demás equipos, todos tienen un mismo estilo. Nosotros no tuvimos oportunidad de hacer que todo el camino fuera lo mismo. Y entonces ya desde ahí nosotros íbamos con una ligera desventaja, y eso hay que reconocerlo. Pero era tal la fortaleza del equipo, como lo demostraron, que valía la pena hacer y arriesgar esa pequeña calificación que sabíamos de antemano, que se sabía que había una pequeña desventaja. Pero bueno, en el tema, reitero, en el tema del jueceo también es importante que yo les diga, solamente califican los jueces que no tienen clavadista en esa final. Es decir, son jueces de diferentes nacionalidades, no calificó el juez chino, no calificó el juez mexicano, no calificó el juez inglés, etcétera. Y debo señalar además que nosotros tenemos, porque yo en este caso yo estoy como vicepresidente mundial de los clavados, nosotros tenemos todavía... Observamos nosotros a los jueces. Nuestro trabajo es observarlos para que hagan siempre su mejor trabajo. Y tenemos cuatro observadores que están solamente revisando la actuación de los jueces. Hoy, por ejemplo, si también ustedes hacen una revisión, en los clavados individuales, sobre todo en los de los chinos, cuando lo hicieron mal, los castigaron, lo cual fue muy bueno porque eso fue justamente lo que hizo más pareja la competencia. Si revisan ustedes en los clavados individuales de cada uno de ellos. Pero bueno, es un factor humano, Beto, yo creo que dices muy bien, China es una potencia, China es la potencia de los clavados desde hace ya muchos años, y es el equipo a vencer. Entonces, hoy estuvimos muy cerca, demasiado cerca. Yo creo que ni ellos mismos, nadie se imaginaba que el resultado iba a terminar tan cerca. Y eso para nosotros, lo único es que nos anima a saber que estamos cerca, que se les puede ganar. Y esto lo tienen muy claro Osmar y Juan, que hoy salieron mucho, muy motivados. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Alonso Basurto, gracias, de verdad, muchas gracias por tomarnos la comunicación. Una voz autorizada que puede despejarme las dudas que sean y que también puede, pues ahora sí, quedarme los argumentos para poder... Para el debate que tenemos. Para cambiar tu postura, Tanric. Mira, tu postura del necio. Es que es más necio que yo y está cañón. Ahí te va, Jesús. Yo dije que cualquier atleta que participe en los Juegos Olímpicos tiene la mentalidad y el deseo de ganar el oro. Ya después, las circunstancias te harán ganar una plata o un bronce. Y después, las diferencias te harán quedar en quinto o en décimo séptimo o lo que sea. Pero todo atleta que va a los Juegos Olímpicos va a pelear el oro. A ver, estoy hablando con él. Deja que hable con Jesús. Ahorita lo pone en su lugar, Jesús. Ponlo en su lugar, Jesús. Todos pueden ir a ganar el oro por más que quieran. Coño, es que no te deja hablar este hombre. Yo no conozco un solo atleta que no tenga la mentalidad de decir, voy a quedar en primer lugar porque voy a ser mejor que el resto. Ahora, eso se le exige a los atletas que son candidatos en alguna disciplina que son favoritos. En este caso, si para Clavados México no ha sido la mejor, pero ha sido constante y nos ha dado varios logros, yo esperaría que lucharan por el oro, por la perfección, por romper la marca de la plata, del bronce, por llevarse un oro. Lo que me dicen aquí en la mesa es que la plata es lo máximo a lo que podemos aspirar porque los chinos no se equivocan. Dijimos que es maravillosa. Se está cambiando la versión Jesús. Dijimos que es maravillosa. Pero bueno, que conteste Jesús. Hazle la pregunta sin tendencia. Perdón. A ver. Jesús, hazle la pregunta sin tendencia. Merecemos, merecemos y tenemos de verdad la capacidad para pelear a China por el oro o nos tendremos que conformar siempre con la plata porque sabemos que los chinos no se van a equivocar. Dios mío. tenemos la posibilidad de ganarle a los chinos. Hoy estuvimos a dos puntos. Pelear. A dos puntos de ser los campeones olímpicos. Entonces, sí, en este deporte como el nuestro, sí tenemos la oportunidad, la posibilidad de ganar el oro. También les recuerdo que ahora que mencionaban a mi querido amigo Fernando Platas, él por centésimas no obtuvo la medalla de oro y le ganó un chino. Entonces, estamos con la posibilidad, este es el nivel, México tiene un gran nivel en los clavados. Otro dato ahí para que eso a mí me resulta interesante, desde la primera ocasión que México participa en los Juegos Olímpicos en clavados y hasta el día de hoy siempre ha tenido finalistas, es el único deporte que yo creo que puede presumir eso. En algunas ocasiones se ganan medallas, pero cuando no se ganan medallas siempre ha habido finalistas en los clavados. Entonces, sí, estoy de acuerdo, todos aspiran al oro, sin duda, en el caso concreto de los clavados sí se puede ganar el oro, sí se puede aspirar al oro y para eso se están trabajando, para eso se preparan, para eso entrenan tantísimo, porque tienen la ilusión de que sí se puede ganar el oro, porque al final del día el factor humano también ellos se ponen nerviosos, también ellos tienen ese factor y esa posibilidad, sobre todo cuando ven que viene muy cerca el contendiente, como fue el día de hoy. Entonces, espero que haya aclarado un poquito. Sí, Jesús, tú te refieres a los mexicanos, pero Basurto cree que cualquiera que se sube al trampolín de tres metros puede ganar la medalla de oro y no es así, Jesús, no es así. Yo lo que creo es que hay un genuino deseo, por eso lo decía, hay un genuino deseo de que cualquiera que se sube a un trampolín quisiera ganar una medalla de oro. Yo también quisiera cantar. Claro que la realidad es muy difícil, porque habrá algunos más favorecidos, otros que no están tan favorecidos, México tiene una gran escuela, por tanto, los mexicanos sí podrían aspirar a tener un buen resultado, no diré cualquier otro país, pero diría que sí a los dos temas, o sea, todos quieren ganar oro, todos, pero no todos van a poder ganar oro. O sea, perdón Jesús, entonces, si estás de acuerdo que cualquier atleta dentro de los 10 mil 500 que mencionaste se preparan durante 12 años, 20 años, 365 días. las cosas que se preparen y otras cosas es que puedan ganar el oro. Escucha, para pelear el oro, no la plata, el oro. No, no, no es diferente. No, se preparan, pero no todos pueden. Estás desviando la atención de Jesús. Perdón, Jesús, es que dicen que hay atletas que se preparan nada más para ir y pasar en los juegos. No, 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 estamos diciendo que no todos pueden ganar el oro. No todos pueden ganar el oro. Ya dijiste. También. Y que hay algunos que van y compiten nada más para mejorar sus marcas. Es una realidad. Jesús, a ver, Fernando Lárate, retoma la palabra. En general, ¿cómo ves a la delegación mexicana en clavados, lo que resta de las competencias y de aquí hacia el futuro? ¿Ves que hay elementos, ves que hay talento, hay buenos entrenadores? ¿Cómo ves esto de aquí, de hoy, de hoy, de hoy, de esta medalla de plata hacia adelante? Pues yo diría primero, Fer, que el resultado de esta medalla, o sea, el haber obtenido la medalla el día de hoy, nos da a todo el equipo un ánimo extraordinario. Todos estamos de buenas, todos estamos contentos, todos ya volvimos a darnos cuenta de que sí hay posibilidades de tener un buen resultado. Vienen las pruebas individuales, son cuatro pruebas individuales, México presenta equipo completo, es decir, en las cuatro pruebas, tres metros mujeres, tres metros hombres, diez metros mujeres, diez metros hombres, México presenta dos clavadistas que se clasificaron en los campeonatos mundiales para poder estar en los Juegos Olímpicos. Yo he señalado, cuando me han preguntado, para mí, este equipo, el que está aquí, es el mejor equipo que ha habido en la historia de México porque son muy jóvenes y además de ser muy jóvenes, tienen una mentalidad distinta, una mentalidad triunfadora, pero además de ello, tienen particularmente un grave dificultad que en el caso, por ejemplo, de Osmar, es el que más grave dificultad tiene el trampolín de tres metros, pero igual Randall, en la plataforma de diez metros, no hay nadie, ningún chino, ni inglés, ni nadie que tiene tanto grave dificultad como lo tiene Randall en la plataforma. Entonces, yo creo que esto nos va a ser una motivación adicional y me parece que este equipo va a ser la base, los que estamos viendo el día de hoy, va a ser la base para los Juegos de Los Ángeles en el 28. Tenemos muy buenos entrenadores, tenemos centros de desarrollo importantes de los clavados en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, que día con día hay una cantidad importante de niñas y de niños que se preparan y este tipo de resultados nos ilusiona y sobre todo a ellos, a los que vienen, porque siempre en algún momento en la vida pues uno observa a sus mayores, observa a los que triunfaron y es lo que tú quieres, tú quieres ser como ellos, tú quieres imitarlos, quieres emularlos y en este caso yo creo que la medalla pues va a traer consigo ¿te perdimos Jesús? Sí, no la escuchamos, ahí el volumen, ¿te perdimos un poquito Jesús? A ver si... A ver, falla la señal, no te escuchamos, está fallando la señal, está fallando el intercambio, vamos a retomar la verdad, ¿verdad, doctor? Beto, está muy buena, muy buena la plática y la ilustración que nos estaba dando Jesús, ¿no? A mí los números me dejaron, o sea, impactado, creo que los números que dio, o sea, de la población, los atletas que participan, los que son candidatos, que se califican los clavados, los jueces, yo no sabía, hay tres jueces para un clavadista, tres jueces para el otro y cinco para los dos, o sea, hay muchísimos ojos ahí y es complicadísimo, lo del grado de dificultad te da más calificación, 3.9 en el último clavado y lo que dice la presión, te da mejor calificación, por supuesto, te da mayor puntaje siempre cuando lo hagas bien, y aparte ser los últimos en tirarse que te crea una presión extra, ya sabes lo que necesitas, tú dices, buta, si no hago tanto, me voy, fuera de las llavallas, porque los chinos se dan cuenta de lo bueno que fue el clavado, sí, claro, les temblaron, les temblaron, o sea, estuvimos más cerca, yo creo que, de lo que hasta ellos y lo dijo Jesús, de lo que ellos hubieran imaginado, pero entonces ya te queda claro que si es un mérito, yo nunca dije que no era un mérito, no bueno, que si es, pero si estabas muy, ya no me contestaste antes del entorno, por eso, dije que para mí, una actuación perfecta hubiera sido el oro, fue muy buena y muy plausible, no es una plata, sí, sí lo dije, dije que faltó un poco más, ya está Jesús, ya está Jesús, Jesús, es que está muy buena la plática Jesús, discúlpanos, no te queremos dejar tan rápido, no voy a contar a ustedes la tecnología, nunca falta tecnología, muchísimas gracias, oye, yo me quedé también dentro de todo esto de éxitos y fracasos, con ganas de preguntarte acerca del quinto lugar de Alejandro Orozco y de Gabriela Agúndez, enclavados, sincronizados también, plataforma de 10 metros, pero se quedan en quinto lugar y fueron muy criticadas porque era una pareja en la que se tenían altas expectativas de medalla, ahí hablemos, o más bien te preguntamos acerca de si es un fracaso, el hecho de que hayan quedado en quinto lugar o qué impresión te da su participación. Mira, a mí, te soy sincero, la verdad, la palabra fracaso me causa un poco de aversión, no me gusta mucho, sobre todo cuando se pretende utilizar en el deporte porque para mí el que fracasa en el deporte es el que ni siquiera lo intenta, el que ante la oportunidad que tiene decide no presentarse, decide no hacerlo. En el caso de Alejandra y de Gabi, sí, ándale, o sea, el fracaso para mí es una renuncia y ellas lo intentaron, ellas vienen de ser las medallistas olímpicas, de ahí que hay una expectativa, evidentemente, y ellas quedaron al final a siete puntos de la medalla. El deporte a veces así es, el deporte, aunque entrenes todos los días y te prepares intensamente, un error de cálculo, que fue lo que sucedió en realidad en la competencia, puede hacer que estés fuera de las medallas, esa es la crueldad del deporte, porque no te permite que te equivoques, si te equivocas no tienes derecho a estar en las medallas y eso fue lo que sucedió, pero ahí estuvieron y estuvieron luchando y estuvieron cerca, se quedaron cerca, reitero, a siete puntos. Que nos hubiera gustado que ganaran, claro, y si les preguntas a ellas, más ganas a ellas de obtener ese buen resultado, pero así es el deporte, así de claro, no todos siempre en todo momento lo van a hacer bien y bueno, pues en este caso tienen la posibilidad las dos, las dos, Gabriela y Alejandra, de participar en la individual y en la individual pues también lo primero que uno tiene que hacer es de la eliminatoria pasar a la semifinal, de la semifinal a la final y ya estando en la final, bueno, pues tener también un buen día porque preparadas las dos están. Jesús, a ver, te quiero hacer una pregunta sobre lo que comentas, hubo el caso reciente, Miguel de Lara me parece que tuvo un problema ahí con sus redes sociales y que las críticas y la exigencia y sabes todo el bullying que se maneja hoy a través de redes sociales, el hate, para el atleta, tú has estado como atleta y ahora estás como directivo, ¿tú crees que hoy el hate, las redes sociales, la exigencia y lo pongo entre comillas porque de repente no son tan objetivos los comentarios, le ayuda o le perjudica al atleta porque algunos dirán pues es una forma de echarse para adelante y de sobreponerse a las críticas y mejorar y otros prefieren pues bloquear y como que echarse para abajo, ¿tú qué opinas de eso? Yo creo que como lo planteas es correcto en cuanto a que depende de cada atleta, habrá algunos que este tipo de bullying como se le conoce los haga reaccionar de una manera importante hacia arriba, habrá otros que no les guste, habrá otros que a lo mejor lo toman de manera personal, ¿no? y lo importante es que cada atleta sepa qué le funciona mejor a ellos. Aquí lo evidente es que estamos frente a los mejores atletas que tiene la humanidad, estos que están aquí son los mejores, no hay ninguno de cualquier país que no haya ganado su lugar, los que están aquí es porque se ganaron su lugar y es lo mejor que hay en el mundo, entonces luego resulta ocioso que en este bullying no sepamos apreciar o no sepamos valorar un quinto lugar olímpico y eso la verdad es que de los que habla mal son de uno porque quizá eso demuestre que no tenemos cultura deportiva suficiente para poder reconocer el esfuerzo, la dedicación, el trabajo y el resultado, ¿no? Entonces este tema de las redes es algo que atleta por atleta debe de ajustarse a lo que le funcione porque al final todo se reduce en el momento que te vas a aventar del trampolín, en el momento que vas a patear el balón, en el momento que vas a hacer lo que debas en un gimnasio, en ese momento ahí es cuando pues empieza para ti tu competencia, ¿no? Jesús, me gustaría escuchar en un tema muy delicado que se presentó ayer, tu punto de vista por supuesto el de los compañeros, el de Beto García Aspe, después de que expongas lo que te voy a preguntar que es difícil, pero te lo hago como atleta olímpico, te lo hago como gente que ha estado al frente del deporte, la pugilista de nacionalidad argelina que tuvo un combate contra una italiana, se habla de un tema, es mujer, pero se habla de un tema de cromosomas, se habla de un tema de testosterona alto, pero que sí es mujer y algunos están en contra de que haya peleado, la italiana sale con la nariz rota, dice yo ya no peleo más y en algunos casos se ha cuestionado que pueda participar como mujer y en otros, pues no se ha cuestionado, tú cómo lo piensas como atleta y luego Aspe, si nos puedes dar también tu punto de vista, Beto, pero vamos primero contigo Jesús, ¿qué piensas de esto? porque se puede presentar en la natación, en fin, en algunas otras disciplinas. Fíjate que es un tema delicado, es un tema que demanda y requiere de un estudio muy preciso, nosotros en la Federación Internacional en World Aquatics se ha tomado con mucha seriedad este tema y lo que se decidió y es lo que se hizo fue reunir a un panel de expertos, de médicos y fisiólogos y bueno, toda esta gente que conoce de día, que ese es el trabajo que hacen todos los días para poder revisar, analizar y fijar una postura, ¿no? Como ustedes saben, recientemente hubo también por ahí el tema de al parecer una persona que estaba nadando en Estados Unidos y que se determinó que no podía participar con las mujeres y en este sentido la Federación Internacional yo creo que ha hecho muy bien en más allá de todo recurrir a los expertos. En este caso pues yo supondría o mi único comentario es pues creo que deben de hacer lo que ya hizo mi federación, la internacional, la de natación, recurrir a este grupo de expertos y revisar a detalle. Acá se tardaron varios meses en cuanto a poder saber cuáles son los criterios y estos los pueden ver ya publicados en la página de la Federación Internacional yo siento con claridad pero sobre todo como yo no soy médico no entiendo mucho de cromosomas y de ADN y de todo de lo que están hablando la gente que sí es experta pues es la que nos tiene que orientar, ¿no? En nuestro caso ya se hizo y hay una postura muy clara. Perfecto, Beto, si quieres despedirte ya vamos a agradecerle al querido Jesús que haya estado con nosotros un buen rato para platicarnos del logro que tuvo hoy la pareja mexicana en Clavados. Beto, ¿algo más? ¿Quieres mencionar algo del tema o despedirte Jesús? No te estoy despidiendo porque todavía no me voy así que no me despidas. No, no, a Jesús. Jesús, no te sientas agredido Beto. Yo soy con Beto, te está corriendo. No, 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 para nada. Pero bueno, a ver, este tema sí está, la verdad que es muy importante y la verdad lo dice perfectamente Jesús, es complicado porque sí se ha visto por lo menos en la competencia de este de este competidor o competidora como me lo quieras decir, o sea, que pasa por encima y sí se ve una diferencia abismal. Entonces, creo que los expertos como lo dice Jesús perfectamente tendrían que estar muy atentos porque es una gran diferencia. Yo le he visto dos o tres peleas pero con una facilidad y se ve una fuerza totalmente diferente. Entonces, sí creo que tendrían que estar mucho más atentos porque sí hay una gran diferencia y todos lo sabemos, a ver, la fuerza que puede tener gente con el ADN o lo que quieras, yo tampoco entiendo mucho pero sí se ve una gran diferencia y lo dice perfectamente Jesús, hacer estudios perfectamente para ver si pueden competir y si están en igualdad de circunstancias porque si no sí es una diferencia y ya que una boxeadora italiana como esta se salga y no quiera pelear más y esté es un punto grave donde sí se tiene que tomar muy en cuenta en la actualidad con todo esto para que la competencia sea pareja, ¿no? Entonces, sí coincido con eso y después me gustaría preguntarle antes de que se nos vaya Jesús, Jesús, tú coincides con lo que habíamos entrevistado a Fernando Plata antes y nos decía que esta camada de clavadistas son los mejores casi casi de la historia o sea que tienen una gran camada y que tenemos clavadistas para mucho tiempo ojalá ahorita en individuales podamos ganar otras medallas pero tenemos todavía clavadistas para varios Juegos Olímpicos no tenemos porque estoy escuchando que tanto tú como Fernando lo dicen y medallistas olímpicos gente que sabe perfectamente y que conoce a todos estos atletas o sea tenemos clavadistas para largo gracias Jesús te mandamos un fuerte abrazo te agradecemos a nombre de Beto Garciaspe Félix Fernández Ángel García Torraño Basurto y yo Fernando Lara y el productor y el productor Luis que está dando mucha lata no sabes como te agradezco y te agradecemos Caliente TV el habernos recibido el haber compartido con nosotros mucha información muy interesante para conocer más de lo que son los clavados y suerte en lo que viene y en lo que queda de la Olimpiada un abrazo grande Jesús muchísimas gracias Jesús gracias gracias Jesús Mena medallista olímpico extraordinario vamos con Virginia gracias muchísimas gracias por la entrevista extraordinaria gracias bastante desencajados invitados creo que sí se quería quedar gracias se ganó la presencia en Chilaquilers ay mira Virginia Virginia qué tal te fue en el tiro con arco cuéntanos hola cómo están bueno pues yo tenía abierta la plaza de los inválidos para que lo vieran pero como no le hice un caso al productor nos cerraron todas las puertas ya nos sacaron y nos corrieron así que bueno aquí es lo más que pueden ver pero bueno estuvo increíble bueno la verdad la final estuvo muy bueno con los coreanos y los alemanes pero tristemente México pues nos quedaba de ver todavía esa medalla en esta en este deporte había muchísimas personas mexicanas que incluso del salto de los tres metros de la mañana se vinieron corriendo para acá al tiro con arco los que consiguieron boletos para poder ver nuevamente unos mexicanos pues en el podio pero lamentablemente no se pudo Virginia te mandamos un abrazote vemos que estás muy movidita muy moderna cuéntanos un poco más de detalles sobre esta logística también los desplazamientos de la gente la impresión que te da estar directamente en un evento de este nivel que muy rara vez se puede asistir gracias Félix pues la verdad mira no está nada complicado es muy sencillo pero también es muy tedioso o sea todo en metro puedes llegar a cualquier lugar en 20 a 25 minutos estás ahí pero por ejemplo para ir a la alberca donde fueron los clavados en la mañana te bajas del metro y tienes que caminar 20 minutos bajo el sol o sea ahora sí que el sol ya traigo marcada como pues ya sabrán acá la playerita ya me verán al regreso de tanto sol ya me tuve que comprar un gorro porque ya no aguantaba estaba nada de la insolación pero bueno la verdad es que el traslado vuelves a caminar 20 minutos agarras el metro y ya estás aquí entonces puedes hacer hasta 3, 4 actividades por día que es lo que muchas personas están haciendo quienes consiguieron boletos otras personas también hay que decirlos que si las personas de su país no pasaron pues están aquí afuera tratando de intercambiar boletos y decir oigan yo tengo boletos para Brasil tal se los cambio entonces eso están haciendo las personas porque está muy complicado tener boletos para como lo correcto de tus deportistas nunca sabes quién va a pasar estuve también preguntándole a los mexicanos cómo se sentían después de de ver a México que pues se quedó se quedó en este tiro con arco vamos a escucharlos y regreso con ustedes ¿qué sintieron después de la eliminación de los mexicanos en tiro con arco? pues tristes obviamente pero pues a seguir apoyando de hecho ya tenemos boletos para mañana igual para las finales aquí en tiro con arco esperando que Ale pueda pasar a la a la final y pues aquí seguiremos apoyando a México ganen o pierdan viva México ¿esperaban más el día de hoy? sí claro claro pues acaban de ganar ellos esta dupla una medalla de oro hace poquitito pues claro que esperábamos algo parecido aunque sea una medalla no se pudo pero pues no pasa nada aquí seguimos apoyando no pues se siente re feo veníamos con la esperanza de que querían la medalla habíamos empezado con el pie derecho con los clavados y esa era otra esperanza pero pues ni modo así es el deporte gracias ahí será para la otra tristeza esperabas más sí que ganaran ¿te vas a quedar en los olímpicos después de haber más competencias? creo que sí sí ahorita nos vamos a quedar a la final pues aprovechando de que siguen jugando sí 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 hay pues muchísimo orgullo porque estar aquí ya es todo un pues todo un orgullo que representen a nuestro país pues claro queríamos que pasaran que estuvieran en la final pero de todas maneras nos sentimos súper orgullosos gracias Ale gracias Matías por esta emoción y orgullo de verlos ahí igual súper orgullosos de Matías y de Ale este como decía aquí mi mamá ojalá hubieran pasado pero súper orgullosos de ellos una gran emoción ver a México en un espectáculo tan alto y en las olimpiadas fue tenso la verdad que fue un poco difícil pero yo creo que sí en las condiciones nublado salía el sol el aire el viento vi que estaban ahí un poquito presionados pero en general bien en general y dieron todo o sea creo que no puedo quejarme fue un dieron su máximo entonces creo que vale mucho la pena por eso bueno pues como vieron la verdad es que había muchísimos mexicanos que vinieron a apoyar a estos deportistas mexicanos sí se quedaron tristes incluso con los boletos ya para la final también tengo que decirles que muchos mexicanos se salieron se salieron y no quisieron ver la final otros sí se quedaron pero la minoría se quedó la final que estuvo Corea Alemania luego en el tercer lugar estuvo India y Estados Unidos y bueno pues algunos ya con el boleto dices te quedas a la final como nosotros estábamos aquí y otros sí dijeron no ya si no está México me salgo de aquí también hay que decirles que el sol y el calor está insoportable y los mosquitos no tienen ni idea cómo me están comiendo salaste a México eso dice Félix Fernández yo no yo no es que lo diga yo lo que pasa es que los números lo dicen evento al que ha asistido Virginia evento en que los mexicanos quedan fuera no ha saludado a Beto García final de clavados el día de hoy ah sí ah ok estás mintiendo le estuve con Prisca de cerca ¿dónde está el boleto? muestra el boleto ahí lo traes en qué bolsa en la derecha o en la izquierda no el boleto está como catafixia los boletos están en el celular del productor ahí está Beto Beto saluda a la güera que ya le extrañamos lo que sabe cada quien Beto ¿cómo le haces para soportar a Ángel? a distancia a distancia de lejos que no te esté molestando Félix Virginia dile que ya no lo vas a invitar a tu programa sí efectivamente escucho a Beto un poco lejos no alcanzo a distinguir pero sé que dijo que no me dejará de Félix o algo por decir sí estamos complicados ¿verdad? no no te preocupes Beto lo llevo en mi corazón también te estaba pidiendo la prueba de que entraste a los clavados también estaba estaba con nosotros con lo mismo pero evidentemente no la tienes repite lo que le dije repite lo que dije no no seas mentiroso no está diciendo Virginia está diciendo Beto que cómo soportas a Félix y Ángel a Alicia Torraño que son un par de necios que no tienen mucha idea de los clavados y que son este no eso lo estoy diciendo yo mejor cuéntanos tu programa para los próximos días platícame rapidísimo rapidísimo platícame la población mexicana los aficionados mexicanos han llegado más se han ido porque conforme va pasando los Juegos Olímpicos pues México ha terminado o ha culminado algunas etapas entonces no sé si has visto más o menos mexicanos si veo cada vez menos mexicanos y les he estado preguntando oigan cuándo se van cuándo se van y la mayoría de los mexicanos se van el lunes ya de París hay raro que me dice si me voy a quedar yo hasta la clausura pero bueno también que sepan que los boletos de clausura están como mínimo ya solamente quedan porque igual había más baratos no me sé el precio más barato no los mosquitos están a tope aquí pero que cuestan en 600 euros y si quieres hospitality recordar que aquí en París solamente en los hospitalistas te dan alcohol si tú llegas solamente te dan agua o refresco o no compras o cerveza sin alcohol más que tengas el boleto de hospitality que es como una zona VIP donde puedes tomar pero no en las gradas y esos cuestan 2100 euros para la clausura de los Juegos Olímpicos entonces la mayoría de las personas ya se están saliendo de París en cuanto a mexicanos hablando y raro que se quede a la clausura que tengo un chismecín una información para la ceremonia de clausura existe la versión que parece cada día es más cercana que Tom Cruise va a estar en el Stade of France o como usted lo quiera pronunciar haciendo que y va a salir de ahí en el Stade de France así en español va a salir de ahí mira volando para llegar a los ángeles a la montaña donde dice Hollywood con el tema de la antorcha o con lo que le vayan a entregar porque los próximos Juegos Olímpicos son en Los Ángeles así es que Tom Cruise que estuvo en las competencias del equipo de gimnasia de los Estados Unidos estará en el estadio para aclarar la antorcha y de alguna manera o sea que se entienda no va a agarrar y él volando de alguna manera lo van a hacer para llevársela está cañón por más que en las películas para llegar y en la montaña donde están las letras que dicen Hollywood allá en Los Ángeles pum es decir ahora arrancan todo el proceso de los Juegos Olímpicos tendrán que usar un doble oye justamente sabes que los boletos los boletos más caros de estos Juegos Olímpicos son los de gimnasia justamente donde hemos visto a los artistas como estabas diciendo de Tom Cruise y están en 900 euros imagínate eso oye Vir y que te fuiste a Versalles a pasear a comprar a comer a ver qué deporte o qué qué pasó ahí lo que pasa es que en el Palacio de Versalles está ecuestre y el equipo mexicano había pasado a la final el día de hoy en la mañana iba a estar casi a la par de tiro con arco entonces estaba pues estaban muy emocionados los mexicanos y lamentablemente el caballo de Carlos Hank tenía lastimada la mano así se dice y este vamos a ver esto porque también los micrófonos de caliente llegaron para allá o quieren que más adelante ustedes decidan no, no, ya de una vez dale no, más adelante más adelante de una vez no, más adelante de una vez más adelante de una vez vamos a meter en broncas a Luis el productor de acá y a Carlos el productor de allá de una vez ya se puso a llorar ya está ya está como loquito el señor productor oigan pero bueno estas de Cuestre la verdad que están increíbles en el palacio de Versalles y estaba imposible conseguir boletos si era una de las disciplinas donde era imposible conseguir boletos fueron de los primeros que se vendieron entonces el logro de que Caliente estuviera ahí por supuesto era guau así que Luis algún momento lo tendrá listo este sondeo que hicimos allá por la participación de los mexicanos para que ustedes también vean qué hermoso está Versalles pero lo voy a aguantar mejor para café caliente para no darles todo y dejarlos platicar hoy mucho más que platicaste con con Carlos no que si lo quieres mandar que rara eres no es cierto Virginia no es cierto Carlos Hank no no es cierto que nos cuentes cuáles son tus planes me informa producción me informa producción que ya lo tiene sí que ya lo tiene a ver vamos a ver qué rato bueno güera no Carlos Hank debe estar pasando un día muy difícil contra los otros mexicanos qué hacemos señor productor no 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 hay plática con Carlos Hank honestamente debe de estar pasando un mal día después de que pues no pudieron competir en la final por el tema de su caballo entonces vamos a dejarlos descansar un momento y después tendremos la entrevista con él posteriormente para para que nos cuente qué fue lo que realmente pasó qué le pasó al caballo el día de hoy yo honestamente ya me cansé de trabajar el productor me trae del tingo al tango que vámonos aquí vámonos acá les juro que vuelo a francés está bien vamos a ir a cenar al entrecot ándale pide tú unos escargotes y una sopa de cebolla y cuéntanos cuáles son tus planes para el resto de la noche y para el día de mañana y con un gringo que le pidió el teléfono no te puedo contar mis planes para el fin de semana félix pero encontraré tiempo para trabajar virginia va a regresar con más medallas que la delegación para trabajar dice va a regresar con más reconocimientos que la delegación mexicana gracias gracias güera brasil estados unidos alemania gracias güera lo que sí les puedo decir es que los mosquitos me han atacado demasiado ya hasta voy a hacer una cápsula para ver si nada más a mí o a todos los mexicanos les están picando los moscos y eso que aquí hay moscos moscos eso que el dengue está fuerte los moscos sin nacionalidad basurto sin nacionalidad gracias güera extraordinario gracias Virginia de hecho le tengo una mala noticia a Beto ¿cuál? tendrá que soportarte más Toráño porque llegando pedí vacaciones no un mes más vale no se puede me levanto todos los días a las cinco y media no es de Dios a esta edad ya me tienes madrugando todos los días no se supone que siga una semana nada más ya lleva dos a mí me parece que las siguientes dos semanas ya son de vacaciones ya fue el gran premio de Bel y Zúñiga lo dejó a Zúñiga le tiró el pie le metió el pie cuéntanos ayer vamos a platicar con Beto de la selección mexicana vamos a echarnos este cuéntanos cómo fue con tu compadre ayer bien estuvimos en enlaces aquí muy bien también caliente los especiales que se hicieron tuviste chance de saludarlo de mano no no ni siquiera estaba muy ocupado no no porque después de la conferencia de prensa y la sesión de preguntas y respuestas que duró una hora todo así una hora pum así terminó a las dos de la tarde de ahí se pasó con Televisa con los right holders hacer entrevistas muy prolongadas igualmente toda la conferencia sí 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 pero después entonces la verdad es que Beto trata de ser prudente en esos casos Beto por ahí me cuentan que a Félix también le querían dar su chamarra de la selección porque está prácticamente considerado en el cuerpo técnico de Javier Aguirre o sea que que prácticamente es el consejero de Javier ni siquiera es su jefe de prensa sí ni siquiera eso nos dijeron Beto pónganos a Beto que ya le se fue Beto ya lo quiere tampoco porque aparte será muy prudente lo que tú quieras pero no consiguió nada se lo pedimos a Javier ¿qué querías que consiguiera? a ver güey ¿qué querías que consiguiera? y su cuerpo técnico ¿cómo crees que va a ser el cuerpo técnico? lo único que podría ser es entrenador de porteros pero va a dejar a los porteros sin manos entonces lo entreviste entonces eso sería más importante sí tu candidatura del Conejo Pérez al final cuentas falló tú que lo querías colocar ahí como entrenador de porteros no fue mía esa fue del chato como siempre Beto ¿qué querías que hiciera? una cosa se le pidió una cosa se le pidió nada más a ver dime una cosa que me hayas pedido que fuera tráete a los especialistas a Javier Aguirre tráetelo a los especialistas bueno pues hagamos la solicitud está bien no hagamos la solicitud tú que eres tú hagamos la bueno pero es que hay un departamento hay un departamento de comunicación y hay cosas que puedes hacer y que no puedes hacer o sea tú no puedes llegar perdóname si ustedes creen que uno puede llegar así directamente con micrófono Javier regálame si fuiste a la boda no wey no se vale no se puede hacer no se puede hacer búscate el payaso de rodeo cuando lo baila Javier Aguirre aquí lo traigo pero bueno para que lo vea la gente también ese está bueno mándaselo a Luis o mándamelo a mí vale la pena lo traigo en dos versiones oye a mí a mí sabes que me está pasando me cae muy bien me cae muy bien Javier Aguirre me cae muy muy bien Javier Aguirre y me parece que es una buena decisión lo que me extrañó Beto arranco contigo me extrañó yo nunca vi bueno ni con ¿quién te gusta? con el Madrid cuando fue lo de Ancelotti tenía de auxiliar a Zidane tampoco le dio tanta fuerza eso es lo que me llamó mucho la atención o sea que parecía que era una dupla que parecía una dupla exacto ¿no te parece Beto exagerada o a lo mejor es una percepción de la gente errónea? no la verdad que no yo no veo que sea tanto por ahí o sea bueno y lo reconoció ayer hablando Rafa que le va a aprender todo lo que pueda a Javier pero a ver a final de cuentas si tú te diste cuenta casi todas las preguntas fueron para Javier entonces si la prensa todo van más dirigidos a Javier por la experiencia por lo que ya es como técnico en todos aspectos todo lo que los años que ha dirigido los mundiales que ha tenido Copas América que ha tenido entonces pero bueno al final de cuentas se me hace una buena dupla lo que tú dices también lo de Ancelotti con Zidane y después lo que fue Zidane en el Real Madrid como técnico y lo que consiguió la Champions consiguió ojalá soñáramos y resultara algo similar que Rafa se convirtiera en un técnico para lo que sigue después del 2026 y que triunfara de esa manera pero no yo creo que está clarísimo que Javier es el número uno y Rafa va a ser un aporte para mí muy importante por muchas circunstancias por mucho de lo que él conoce al jugador mexicano que conoce lo que es estar en selección nacional entonces creo que es una dupla sí al final de cuentas porque va a ser un auxiliar importante pero la verdad que el número uno y eso lo sabe perfectamente Félix es Javier Aín Desmenuzamos parte de la entrevista lo escuchamos y nos platicas Félix de la conferencia de la conferencia de prensa de ayer claro venga hoy más que nunca veo con alegría que hay un proyecto que no es solamente llegar a salvar tres partidos de eliminatoria a Costa Rica a Honduras y pelearte con unos con otros y ir al mundial y se acaba la historia hay un proyecto hay una base importante proyecto hasta el 2030 me ilusiona mucho me ilusiona mucho ver que se están haciendo bien las cosas ver que se está profesionalizando ver cómo ha mejorado todo y para mí de verdad insisto es un orgullo estar aquí muy bien acompañado por cierto con Rafa que le agradezco el aceptar trabajar conmigo no es para nadie ningún secreto que los resultados mandan ya lo dijo Ibar claramente y es verdad pero finalmente yo confío en mi trabajo y siento que la gente se da cuenta de eso no es solamente un mal resultado que te impida mirar más allá yo pienso que si un resultado te puede incomodar te puede molestar te puede generar dudas pero al final de cuentas nuestro objetivo final es 2026 es en casa es ahí donde estamos todos enfocados confío en la gente que está a la dormida confío en ellos porque ellos confían en mí es recíproco y soy convencido de que vamos a sacar esto adelante si lo creo son mexicanos son futbolistas pues están en la están en la en la órbita de todos nosotros no no hay hay parámetros evidentemente no hay hay una una idea la tratamos de seguir pero también nos interesan los buenos futbolistas y los mexicanos orgullosos de estar en su selección eso es lo que pienso plenamente eso es lo que creo así sí lo creo fervientemente es decir el mexicano quiere estar en su selección demuéstralo oye que tengo 40 años que tengo 18 me da igual evidentemente el cambio nacional si es importante y es insisto es parte de un proyecto y yo soy institucional y atenderé hasta hasta donde me sea posible pero evidentemente si hay un jugador que se sale que está metiendo goles como churro si tiene 49 años pues hay que llamarlo no pasa nada blindaje el único es el único que tengo es el mío la confianza en mi trabajo en mi cuerpo técnico en la gente que me invitó y en la afición de México que es la que al final esto es el juez principal bueno es parte de lo que se dio ayer en la conferencia de prensa duró aproximadamente una hora todo el evento fue exactamente una hora a los que vi nerviosos a David y a Ibarcís les apedrearon el rancho todo el tiempo y también veo quejas algunas quejas de cuando le preguntaron a Márquez que donde iba a vivir que dijo me siento primero con lo que escuchaste de Aguirre si bueno que hablaba justamente del agradecimiento que tiene hacia Rafa Márquez por haber aceptado estar con con él yo creo que es una dupla que se va a complementar mucho que se conocen bien que tienen diferentes son diferentes generaciones también diferentes formas de pensar y de trabajar seguramente pero eso contrario a que pueda dividir o generar confusión yo creo que va a sumar y los va a complementar son dos figuras de lo más destacado junto con Hugo lo más destacado que tenemos en el fútbol mexicano en el presente siglo sí por supuesto pero sabes que a mí sí me generó dudas de repente las contestaciones sobre las contestaciones del Vasco o de mira del Vasco la primera que es nunca fue claro si va a pedir microciclos o no porque se le preguntó en más de una ocasión qué puede hacer o qué va a pedir para tener más contacto con los jugadores y no contestó si va a pedir microciclos si va a intentar hablar para que haya mucho más actividad previo a la fecha FIFA renovación y después lo de Rafa me parece que también deja muy claro que no va a estar en México por ahí supe no lo quiero confirmar hasta que no sea 100% pero hay 97% estoy seguro que Rafa Márquez se queda en España porque no ha terminado el curso de entrenador de UEFA entonces se queda para terminarlo y tener ya la licencia de UEFA ¿entonces cómo iba a dirigir al Barcelona si no había terminado el curso? no para el Barcelona no, no, no porque le faltaba por eso dijeron que no estaba listo yo no había escuchado nada de eso por eso dije no lo quiero confirmar es la teoría que Rafa Márquez se queda en España para terminar el curso de UEFA ¿les parece que es algo como para ocultarlo? ¿y cuál es el problema? no lo tendrías que ocultar o si Beto en caso de que no lo hubiera terminado voy a tener que terminarlo y cuando lo termine me voy para México o me quedo en Barcelona lo que él decide es un tema sí, no, totalmente pero bueno habrá que investigarlo bien yo también medio sabía eso que tenía que terminar el curso para ya tener toda la acreditación y para después poder dirigir como debe ser ya con todo esto pero a ver yo más que esta situación a mí me gustaría a ver hubo una cosa que dijo Javier que le daba mucho gusto llegar y darse cuenta de que había un proyecto y que no como en otras ocasiones que llegó y que teníamos que ganar cinco partidos en una eliminatoria que estaba casi perdida y sacar y después jugar el mundial y se acabó y lo mismo en 2010 entonces yo les preguntaría a ver hay un proyecto que se supone ahora que lo que lo dijo Ibarcín niega que lo único que ha cambiado son las personas pero estamos de veras mucho mejor que antes porque yo en la Liga MX no lo veo yo creo que habría que diferenciar lo que es la Liga MX y por la repercusión que ha llevado a Selección Nacional a que si hoy hay un proyecto o no a final de cuentas no sé qué piensen ustedes ustedes escuchar su opinión pero a ver yo creo que hoy el fútbol mexicano está estancado y ha tenido mucha problemática porque se han dejado de hacer cosas y se han implementado cosas que no le han beneficiado en lo más mínimo al fútbol mexicano y en Selección Nacional veremos si se va cumpliendo este proyecto pero hay que como separar las dos cosas porque Javier llega y pareciera que estamos en el mejor momento del fútbol mexicano vaya Beto que buena esa porque ya lo comentábamos más bien es un escenario diferente en el que llega ahora que no es un escenario en el que urge ya en un par de semanas sacar 12 de 15 pues por eso es un escenario diferente lo cual no significa que no sea un escenario de crisis no pero se sentaron como diciendo está aquí a todo tenemos una mecánica unos estudios si ustedes vieran y lo que si estamos a ver de hecho lo que dice Félix si lo entiendes el panorama es incluso más complicado porque no hay tantos partidos para poder trabajar hay dos torneos que es Copa Oro y Nations League entonces la tiene más complicada Javier sí porque si tuvieras más actividad puedes ir mejorando y cumpliendo varias cosas no hay desapresión pero no hay desapresión no no entiendo la otra cosa que a mí la verdad ahí si estoy de acuerdo con Beto que me dio risa es se están haciendo las cosas bien porque ya te llamaron o sea porque ya estás aquí con la chamarra puesta por eso están haciendo bien las cosas si se hubieran hecho bien las cosas Félix no hubieran ratificado a Jaime Lozano como director lo hubieran dejado como interino te voy a decir en qué y hubieran llamado a Javier Aguirre yo interpreto que él dice que se están haciendo las cosas bien en cuanto a que hay otra estructura en cuanto a que hay otra base de datos ¿Esta estructura fracasó? otras de cuando él dirigió a Selección Nacional la última vez en 2010 él ve que hay un avance en cuanto a la base de jugadores son 14 años imagínate bueno pero eso es lo que yo interpreto pero de base de datos se están haciendo las cosas no 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 una estructura de base de datos Félix y en instalaciones y en selecciones claro que la federación ha crecido pero por supuesto pero deportivo no ha crecido a eso se refiere no al momento actual de los resultados más recién pero él se refiere en comparación a cuando estuvo con Selección Nacional te pregunto ahora sí para que te des como hilo de media hermano si se hubieran hecho las cosas bien yo ya te dije a qué se refería no hubieran llamado a Javier Aguirre hace dos años ya te dije a qué se refería quieres mecear con lo mismo para qué a qué se refiere pero para qué seguir o sea por qué ahorita que estamos a dos años Javier Aguirre se pone la chamarra y dice creo que se están haciendo bien las cosas se han hecho las cosas bien desde la última vez que yo estuve no no si vamos retrocediendo cuáles cosas bien hay menos futbolistas en Europa no en cuanto a resultados recientes nuestra liga no tiene ascenso y descenso toda la estructura de selecciones nacionales pero en selecciones menores ya no somos cambiados a nada de la última vez que él estuvo se ganó un campeonato del mundo se ganó una medalla de oro para mí se hacían mejor las cosas cuando ustedes eran futbolistas en activo muchos jugadores de Europa para mí se hacían mejor las cosas cuando ustedes eran futbolistas en activo para mí no bueno a ver ahí sí con todo respeto no estoy de acuerdo con Félix en lo más mínimo pero en nada o sea a ver que se ha hecho mejor se ha hecho mejor la estructura económica lo que es publicidad lo que es marketing lo que es todo pero no estamos calificados en nada ha sido fracaso tras fracaso cada vez en el último mundial no calificamos entonces no podemos decir que estamos mejor que antes cuando Javier llegó también había una estructura que obviamente después de tantos años de haber estado hablando de 2002 a 2024 son más de 20 años obviamente que cambió y evolucionó y ya hay otra estructura pero se sigue entrenando y de repente donde se concentraba ahí donde estuvieron ayer en el de alto rendimiento está una federación nueva económicamente está muy bien y a lo mejor se han implementado muchas cosas que sí está más profesional pero también cuenta lo deportivo y lo deportivo hemos hecho tristeza tras tristeza nos han descalificado en todo entonces entiendo lo que dice Javier porque él llega y ve ya otras cosas de a lo mejor está pintada la fachada cuando llegó de Pachuca que llegó que lo llevaron a la selección para salvar a la selección en la eliminatoria obviamente que hay cosas diferentes pero si nos vamos más a fondo en lo deportivo se ha descuidado y en las elecciones juveniles fue un desastre no estamos en Juegos Olímpicos se dejó de trabajar bien y fue un desastre y se cambió toda la estructura apenas apenas a partir de que llegó Juan Carlos se corrió a todo el mundo llegó gente nueva y hoy es otra cosa y apenas está empezando veremos si funciona entonces a final de cuentas ahí sí dice Félix que no está de acuerdo contigo yo tengo boquita para decirse cuando en un mundial no calificas y cuando estás fuera de todos los mundiales sub 20 femenil maronil todo en los Juegos Olímpicos debíamos estar jugando ahorita a ver cuando hay una presentación de un técnico en cualquier equipo cualquier selección siempre se ve hacia adelante siempre se ve con ojos positivos y optimistas y tú les vas a creer a todos los que te dicen las mentiras ahorcados ya para el descenso y cambian de técnico hay sonrisos hay optimismo o sea quieres engañar a la gente es mentira no porque pero qué quiere están presentando a un nuevo técnico empieza una nueva etapa pues ellos evidentemente tienen que ver lo bueno con lo que cuentan pero no valdrá la pena la autocrítica que por ejemplo Beto acaba de la autocrítica de quién exponer de manera muy adecuada la autocrítica tenemos que mejorar cuando hablas de autocrítica es algo que tú hiciste mal el caso de Duelio Davino y de Ibar Cisniega ahí estaban sentados que empezó justo ese fue el primer mensaje de Ibar Cisniega es la misma presentación reconocemos que la comunicación ha sido mala reconocemos que nos hemos equivocado fue lo primero que dijo en qué lo primero que dijo en qué eso dijo nada pero es que eso fue pero eso fue su mensaje nos hemos equivocado el mensaje no ha sido correcto ha habido una mala una mala comunicación de ahí veamos para adelante si quieren seguir atorados yo creo que a Félix ya lo contrataron si yo también creo a Félix ya lo contrataron las manos mira papá vean nomás aplaudir ahí está así se ponía cuando le iba a tirar un penal de espaldas de espaldas no a ver era pan comido lo que sí creo a ver ayer fuimos testigos todos todos de la presentación de las declaraciones cangrejos de las preguntas no pero tú una cosa a ver lo que mal empieza mal termina y la verdad es que y empezó esto fue la mejor decisión para tapar el problema ¿no? para nada más llenar el 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 bache un paliativo se le llama fue un paliativo fue una medicina para esta gripa torrencial que hay en la selección mexicana el tema es que también hay que hablar de lo que no se va a hacer que es una que es trabajar con las categorías inferiores y por ende Rafa Marquez hablaron ayer de un proyecto de las categorías menores de la cantidad de jugadores siempre hablan de eso no cumple nada de los partidos que van a jugar a diferentes carreras en Europa hace dos años con Diego Coca se habló de eso hace dos años con Diego Coca a ver pero no digas que no se habló de eso si si se habló por eso hace dos años con Diego Coca se habló de lo mismo y dijo tenemos que renovar el cambio generacional la categoría femenil no fue al mundial la sub de 7 no calificó en el torneo de Brasil en el torneo de Francia perdón de esperanzas de Tolón fuimos últimos no se calificó a Juegos Olímpicos en ninguna rama Juegos Olímpicos y Sub 20 Juegos Olímpicos y Sub 20 fue una sola eliminatoria en la que regó la calabaza México porque se jugó bueno no se fue pero fue en categoría Sub 20 o sea fue hace mucho tiempo algo que nos salvaba Félix eran las inferiores algo que nos salvaba eran las inferiores ahora hizo mal fue República Dominicana Alberto García Aspe tienes que hacer algo porque resulta que no estamos en ninguna competición no avanzamos en el mundial como lo veníamos haciendo desde el 94 no estamos en los Juegos Olímpicos los Juegos Olímpicos no tienen ustedes atorados en otras administraciones no es que lo que pasa es que no se puede tapar el sol con un dedo pero dejen de tirarle a lo mismo estamos diciendo pero por qué por qué tanta defensa Félix por qué tanta defensa en este ciclo es un pinche desastre estamos en el lodo estamos en el pango se trata de salir de ahí se trata de salir de ahí no de quedarnos plácidamente las arenas movedizas vamos a escuchar Rafa Márquez vamos a escuchar Rafa Márquez y también mencionamos acerca de las palabras que también tuvo su responsabilidad también se molestó a mi compadre a mi segundo compadre me ofende un poco eso porque al final es como cuestionar mi compromiso con la selección y yo creo que si estoy aquí es porque amo a mi selección amo a mi país y estoy comprometido obviamente a las órdenes que me diga Javier y voy a dejar todo otra vez por intentar hacer un buen trabajo hacer un buen papel en el área que me toque viviendo aquí viviendo allá viviendo donde sea pero mi compromiso es total para poder hacer algo por mi selección agradecer primero obviamente a la directiva por brindarme esta gran oportunidad también a Javier por darme también esta oportunidad de estar dentro de de su cuerpo técnico creo que para mí es como lo dice bien Javier la selección representa muchísimo para mí orgulloso de ser mexicano creo que jugar un mundial aquí en casa es lo que me motiva y me alienta y sobre todo pues yo lo llamo a ser un máster con el mejor entrenador que ha tenido México en estos momentos que sigo en mi proceso de formación y que bueno es una gran oportunidad también para seguirme preparando y intentar obviamente ojalá que en el siguiente ciclo mundialista poder tener las las riendas de la selección y y seguir con este proyecto este proceso así que que bueno estoy feliz de la vida de volver a México de volver a mi selección de devolverle también muchas cosas que me ha dado la selección así que gracias nuevamente y esperando a que que sea un gran éxito este oye Beto era para molestarse la pregunta no bueno que se vaya adaptando pero no sabe dónde está sentado ustedes fueron seleccionados y se anda de mamilas en la primera respuesta o en la primera en la presentación en la presentación Beto me parece que Javier Aguirre cuando le pregunta que por cierto es vecino de nosotros o va a ser vecino de nosotros ya tienes la dirección ya puedes ir a dar la prolongación aquí de la reforma ya puedes ir a dar la pero tú tú me vas a tener que llevar se van tú y Odín Ciani de la mano ¿por qué Odín? pues ya ves cómo es de confianzudos no ahí se Odín saludos Odín pregúntale a Beto su opinión de la respuesta va a tener Javier Aguirre que bromeó cuando le preguntan de dónde vive y se siente ofendido Marx al principio lo va a tener que enseñar ¿no? a manejar las respuestas y a la prensa pues sí a ver lo de Rafa a lo mejor lo pudo haber evitado ¿no? no tendría que haber contestado de esa manera de su presentación y haberse la sacado de otra manera pero bueno es normal cuando estás de ese lado de repente no te gustan ciertos cuestionamientos de la prensa y tendrá que irse adaptando o sea porque a ver un puesto en selección nacional lo sabemos perfectamente que los técnicos llegan de una manera salen de otra y hay presión cuando las cosas no están funcionando entonces esto es apenas la presentación creo que en ese en ese rubro en ese punto creo que sí Rafa pudo haber evitado totalmente pero ya después contestó muy bien creo que no va a haber ningún problema con ese en ese sentido y bueno veremos a ver yo hoy con lo único que me quedo es con que ojalá este proyecto lo empecemos a ver o sea porque entiendo perfectamente lo que a lo mejor quiso decir Javier que desde aquí para adelante hay un proyecto interesante para selecciones nacionales ojalá se empiece a ver rápido ojalá haya buenos resultados con esta dupla entre Javier y Rafa y su cuerpo técnico del Vasco entonces pero con eso me quedo o sea a final de cuentas no se nos puede olvidar que el fútbol está por lo menos el fútbol mexicano está estancado y hemos dejado de hacer muchas cosas y veremos si podemos ir recuperando esto porque el fútbol mexicano la liga MX es la que provee a la selección nacional a la mayor y después a los jóvenes entonces ojalá que este proyecto que lo hablábamos ayer Ángel y todo de los jóvenes que se están visoreando por todos lados empiece a dar resultados y empiece a funcionar y eso sería maravilloso pero bueno eso es lo que yo pienso la verdad a final de cuentas para mí me gusta que esté el vasco y Rafa me da otra perspectiva para lo que se venga ojalá que funcione y que lleguemos bien al mundial de 2026 pero bueno ya me tengo que ir porque ya me cansé de oír al vocero de la federación y nos veremos la próxima semana oye la única cosa ya te mandó su tarjeta Félix de presentación ya trae logo de la selección trae un coche de la selección güey traía los cochecitos hoy no traía los cochecitos no yo creo que me vas a mandar a mí ya hablando en serio lo que sí he sentido es que todo mundo tenemos cierto aprecio por Javier y por Rafa reconocimiento y hemos valorado lo que han hecho porque ya quisiéramos a once Javier Aguirre como entrenadores y a once Rafael Marques como futbolistas a pesar de algunos errores que los dos cometieron porque es normal hay que estar en la cancha para cometerlos mucha animadversión hacia Duilio Davino y a Iván ahorita es así nada más nada más esto para terminar cometo que ya nos vamos yo lo que siento es que estamos depositando toda nuestra fe como generalmente lo hacemos en el fútbol y en algunas cosas en este país en dos personas en Javier Aguirre y Rafa Marques y pienso que no son salvadores y también ahora sí Beto gracias te mandamos un abrazo vete a desayunar que te vas a echar unas emitas una chalupita que que no 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 voy a echar un golfito para que ah vas a echar un golfito que deja la chapa podría jugar gol que más quisiera yo quería jugar este renal Beto este renal no tiene ni idea yo antes iba a jugar los bienes ya no puedo ya no te invitan ya no me invitan a jugar gol que voy a poder ya no me invitan gracias ahora sí ahora sí vamos a escuchar a dos personas que han sido injustamente atacadas los resultados tienen más que ver en el fútbol que en otros deportes eso es una realidad nosotros algo que hemos considerado desde el principio es el resultado es importante pero observamos otro tipo de aspectos en el día a día de la selección la comunicación que hay con los jugadores el mando que hay con los jugadores la conexión que tienen y la capacidad de transmitir sus ideas vamos a observar todo eso indudablemente pero el proyecto está el proyecto está si me dices es contra balas no ningún proyecto lo es y menos en el fútbol pero el proyecto está y la intención y el camino está trazado y es lo más que podemos decir hoy hay un contrato con Rafa hasta el 2030 entonces eso habla de nuestro compromiso de este proyecto y el proyecto como digo está plasmado de esta manera sí a ver tampoco quiero hablar tanto del pasado yo creo que cometimos algunos errores todos los cometemos pero hoy es momento de ver hacia el futuro después de tantos años en el fútbol obviamente cuando no se te dan los resultados que esperas se vienen muchas cosas por la cabeza pero hoy tenemos mucha ilusión en este nuevo cuerpo técnico como dice Javier Rafa hay un proyecto a largo plazo y eso nos debe dejar tranquilos porque creemos que estamos en muy buenas manos jóvenes ¿querían la autocrítica? escucharon la autocrítica déjenme por favor ahí está la autocrítica que querías por favor échense cinco minutos debatiendo los dos los quiero ver a ver a mí me da mucha preocupación tengo mucha preocupación porque Ibarra Cisniega porque de verdad Ibarra Cisniega habla como político o sea habla como político es político se saca las balas y se sacude las preguntas de una manera que da miedo da miedo realmente la facilidad con la que mienten hoy los directivos ¿en qué mintió? ¿en qué mintió? ¿en qué mintió? ¿en que hay un proyecto sólido? no lo hay sólido dijo ningún proyecto se aprueba de balas y mucho menos en el fútbol no, no, no bueno porque nunca ha habido un proyecto más de cuatro años te acepto que hay una contradicción la hay porque hay un hay 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 pero ningún proyecto se aprueba de balas la segunda hay una contradicción la segunda ¿pero en qué mintió? ¿cómo que en qué mintió? en que hay un proyecto hasta el 2030 y lo hay hay un proyecto hay un proyecto hasta el 2030 hay un proyecto en el 2026 que se vaya a cumplir o no es otra cosa el proyecto no te garantiza que se cumpla hay un proyecto para el 2026 con atención estás charmeando hay un proyecto que de despedida ponga el baile de la boda hay un proyecto para el 2026 y posteriormente se tomará el proceso de Rafa Márquez para el 2030 el proyecto hoy es 2026 y es Javier Aguirre después se evaluará para darle continuidad a Rafa Márquez dijo hay un contrato espero en Dios que ese contrato tenga muchos ceros muchos ceros para que se les haga mucho más complicado cortarlos está mal que diga tenemos un proyecto inmediato con Javier Aguirre y a futuro con Rafa Márquez no está mal lo malo es que no se cumplan ellos son promesas y promesas de ser los malos del cuento son promesas son mentiras ¿por qué crees que son mentiras? ¿cuándo ha habido un proyecto de más de cuatro años? no, no lo ha habido hoy hay un proyecto hay un proyecto no se acuerdan de la ruleta es proceso no funciona reciclamos proceso no funciona ilusión otro técnico no podremos cambiar nunca vamos a vivir así siempre no, porque el cambio no está en el director técnico está en los directivos y te hago una cosa los dueños del fútbol mexicano siguen siendo los mismos y los que toman las decisiones en el fútbol mexicano siguen siendo los mismos así que mientras los intereses todo va cambiando mientras los intereses de los dueños ¿qué tiene que ver Márquez con eso? ¿cómo que qué tiene que ver Márquez con eso? bueno, lo quitarían o lo pondrían ellos pero si Márquez hace bien su trabajo y lo hace bien Javier Aguirre se van a quedar ¿pero qué es hacerlo bien? bueno, que mejore el fútbol mexicano que por lo menos regrese donde está a Javier Aguirre y a Rafa Márquez no los trajeron para que mejore el fútbol mexicano los trajeron para el mundial ¿qué es hacer bien las cosas en el mundial? les pregunto bueno, ahí no se habló de objetivos en el mundial ¿por qué nos habló? porque no se quieren comprometer ¿o qué querías que dijeran? que se comprometan que se comprometan ¿por qué hay cada técnico que le dices oye, o sea confírmame que vas a llegar al cuarto partido confírmame dame esa ilusión te contradices quieres promesas y luego dices así es una promesa lo de Márquez ¿por qué no me escribiste ayer? oye yo garantizo trabajo yo garantizo trabajo al chat le escribiste y esfuerzo ¿por qué no te apuntaste para ir güey? también no me dejaron no me dejaron no me dejaron no me dejaron me dejaron que ya tenías que echarle güey esa pregunta también subo fuerte ayer no fue la última mira es viernes vamos a ponernos animados pero dale súbele al volumen oye ah no podemos claro no podemos yo se la canto si yo la canto a ver cómo era la tonada espérate yo estoy buscando el video que quieren mándamelo a mí y mándaselo se lo mando a Luis a mí me encanta la verdad esto es la actitud así de ser la vida y me encanta por eso yo a Javier Aguirre le tengo un gran cariño un gran aprecio estuve en la final en cancha cuando fue campeón en el 99 pero no confundas aprecio y cariño con que le crees es más Félix está enojado conmigo le crees a Javier Aguirre le crees a a Javier sí a Rafa Márquez también le creo y a los directivos me lo demostraron en la cancha tú no los crees qué te demostraron poner alto el nombre de México cuándo cómo cuándo Javier Aguirre Javier Aguirre no te demostró ponerlo cuándo en la cancha como entrenador pero dime cuándo en 2002 en 2010 cuándo cuando salvó al Mallorca cuando fue al mundial del 86 dándole la asistencia a Negrete cuando fue campeón con el América en una final contra Guadalajara me lo demostró muchas maneras entrega disciplina o cuando perdió contra Estados Unidos en 2002 también perdió o cuando en 2010 también se equivoca no claro no fue por un video en el reporte se gana y se pierde Javier a ver o sea como perdió entonces ya es un fracasado no no así lo quieres ver no bueno yo no usé esa palabra yo digo hoy 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 Aguirre hoy Aguirre qué argumentos en selección te da para que tú digas es la solución no sé si sea la solución quiero verlo trabajar pero es lo que mejor tiene México como entrenador y si no lo va a buscar es el mejor medicamento para esto no no es medicamento Javier no es un medicamento es un paliativo Javier es un recurso que vale la pena no no es un paliativo Javier paliativo fue Javier Aguirre sería mejor como directivo que como entrenador paliativo fue lo sano Javier Aguirre sería mejor como directivo que como entrenador porque el problema no está en la dirección técnica ¿cómo puedes garantizar algo si nunca lo has visto si nunca ha sido directivo me dice tómalo viene gateando así me encontraron en un avión viene gateando así me encontraron en un avión ya me mandaste también el video se lo mandé directamente al productor ya te lo mandaron no lo va a meter está diciendo que no lo va a meter pero le interesa está llegando espérate 66% por cierto le recordamos ayer transmitimos buen partido lo estuve viendo lástima que no cayó el gol Atlas contra León 0-0 terminaron femenil claro femenil y quien crees que se va a unir y no estoy checando eso véalo con usted con el clip no se vaya que sigue café caliente ahorita le digo quién va a estar dentro y además en que tiene m 6 6 6 8 6 7 6 7 8 9 Santos Laguna contra... Bueno, no, Santos Laguna, ya le diremos contra quién juega. Estos son los dos equipos en la rama femenil que estamos transmitiendo y en vivo los podrá ver Santos y Atlas a las 7 de la noche porque, curiosamente, juegan entre ellos este sábado 10 de agosto. Ah, bien. No hay liga, vale la pena, liga varonil, pero por Caliente TV. Tenemos un nuevo equipo. No se vaya usted, quédese en Café Caliente. Si usted viene y quiere ver a Silvana, pero de veras elegante hoy, guapa, como todos los días porque es guapa, pero a ver, ¿ya llegó el video que queríamos o no? Ya lo tiene la producción, pero... No, que no lo quiere, que no lo quiere pasar. Oye, bueno, Querétaro, tenemos que decirlo porque si no ya se nos cae el tiempo, Querétaro eliminado ayer, no jugó mal Querétaro ayer, pero acabó perdiendo Toluca bien. Mira, ahí está, papá. Mira a Félix, mira a Félix. Esa no la tiene nadie. Mira más. Ahí estás tú, Félix. Y ahí está el Vasco, adelante de mí, papá. Ahí está el Vasco, adelante de ti. A ver, ahí está el Vasco. Esta que tiene, es que es la de España, la boda de su hijo, ¿no? No rompas más. Mi pobre corazón. A ver cómo mueve las pompitas en Félix. Mira a Félix, chingada. ¿Esta fue en Madrid la boda de su hijo? No, 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 esto fue un poco antes, en un cumpleaños del Vasco, en el cumpleaños de los tequilas fatídicos. Tequilas fatídicos. ¿Y esta cómo fue tu gesta si se llamaba tequila fatídicos? Es que bien lo bailaban todos. No, es que el Vasco recuerda esta fiesta porque bebió demasiado tequila. ¿Debió demasiado tequila? Y lo han mencionado en sus conferencias de prensa. ¿Y dónde fue esta fiesta? ¿Aquí donde te pasaba la dirección? No, fue en México o en Madrid. No, fue en México o en Europa. Ciudad de México. Ciudad de México. Ciudad de México. Es buen video. ¿Bailas bien, Félix? ¿Te gusta mi swing? Me gusta cómo bailas. A ver, Félix, échate el pasito, dice el productor. ¿Cómo va? Es que, Guillermo, necesito unos pegues. ¿Cómo va? ¿Cómo? Ven a más, ven a más. No, ropas más. No, pero lo hiciste mal, güey. ¿Así es? ¿Cómo es? Lo hiciste mal, Félix. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo va? Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo es? Vamos a seguirle, fíjate. ¿Cómo es? Vamos a arrancar los tres. ¿Cómo es? No rompas más, mi pobre corazón. Mi pobre corazón. Véngase, Paco. Échase. La última. Ven, ven, la última, la última, vamos. Vámonos, 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 vámonos. Yo no me puedo prestar a esas ridículas. Vamos a arrancar, güey. Ok, vamos a arrancar izquierda y del tiempo, 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 tiempo. Dale, dale. Una, una, dos, tres. No rompas más, derecha, delato, mi pobre corazón. No, es al revés, güey. Paco, a ver, échale, güey. Es al revés. Silvana, ¿te la sabes? Está, está, está. Vámonos. Ahí llegamos, eso sí nos salió. Te tenía aquí, Félix. Te tenía aquí, Félix. Con unos pegues le hacemos. Casi embarazo a este trato, ¿eh? Se me pegó un chile, ¿no? ¿Se te repegó? ¿Quién? Tú, que te lo pegas. Me lo pegas de a Munir. Bueno. Bueno, ya nos vamos, pásenla bien. Gracias. Ya sabe, café caliente, está Silvana, está Paquito, está Munir. Vamos a seguir platicando. Y nos vemos en ese cajaos al rato. Y más, a ver, échalo. Y más. Ay, cabrón. Y más tarde. De ahí, güey. Tranquillo, güey. Vamos. Nos pasamos. Ay, cabrón. Pasado la batita para allá. ¡Eh, jeje! ¡Buenos, güey! ¡Buenos, güey! ¡Buenos, güey!